Saludos y bienvenidos a todos hoy que nos visitan de todas partes del mundo del simposio del Instituto Schiller que se llama la economía física de la noosfera. Revivamos la herencia de Vladimir Bernatsky. Esta conferencia se realiza para investigar y desarrollar la capacidad de investigación en la ciencia y explorar la creatividad humana. También queremos explorar la posibilidad de discusión sobre una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo internacional, muy por encima de los límites que han lanzado al mundo en un camino de la autodestrucción de la que tenemos que retirarnos rápidamente. Vladimir Bernatsky fue el creador de un concepto dinámico, riguroso, superior de lo que se ha llegado a conocer en los últimos 80 años, lo que hoy se conoce como ecología. Bernatsky, el concepto de él es anti-Maltusiano, no algo basado en límites al crecimiento. El primer panel de hoy se llama la revolución de Bernatsky en la ciencia y el pensamiento y lo que llamaremos los cambios revolucionarios de las maneras en que pensamos sobre las cosas. Esta es una frase tomada del hombre que van a llegar a conocer en nuestra introducción, el simposio de hoy, y eso lo dará el economista físico fallecido, Lyndon LaRouche, director, fundador del Instituto Schiller y la revista EIR. Lyndon LaRouche. LaRouche empezó a educar un grupo de jóvenes empezando en los 70 y luego construyó un grupo científico en base a otra generación de jóvenes en todo el mundo. Ellos trabajando con LaRouche y algunos miembros de esa primera generación a lo largo de las últimas dos décadas han hecho traducciones e investigaciones de la obra de Bernatsky. Estos se han publicado en la revista 21st Century Science and Technology y luego en el 2013, en la ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Bernatsky, se publicó una edición de dos tomos publicando obras, traducciones de obras de Bernatsky. Dos de los ponentes hoy día estuvieron involucrados directamente en ese proyecto. Ensayos de Lyndon LaRouche sobre Bernatsky aparecieron a lo largo de este periodo con títulos como LaRouche sobre Bernatsky y el futuro de la agricultura de Brasil y Bernatsky y el principio de Dirichlet. Algunos de estos ensayos se recogieron en forma de un libro, como por ejemplo en La economía de la nanósfera y luego los próximos 50 años de la Tierra. Vamos a empezar hoy dándoles a ustedes la oportunidad de conocer la manera en que la gente y las naciones pueden llegar a conocer las cuestiones prácticas concretas de la manufactura, el comercio, la agricultura, visto desde la perspectiva del diálogo de Lyndon LaRouche, no solamente con Bernatsky, sino con pensadores rusos de hace 20 años. El extracto que vamos a ver viene de una conferencia que ocurrió en Alemania en el 2001 y LaRouche en esta ocasión compartió el podio con economista Sergei Glaciev y Stanislav Menchevich. El señor Glaciev fue el autor del libro Genocidio, Rusia y el Nuevo Orden Mundial y el señor Menchikov fue autor del libro La anatomía del capitalismo ruso. Lyndon LaRouche aportó una introducción a ambos libros. Aquí en este extracto Lyndon LaRouche demuestra qué significa la idea de la economía física de la noosfera. Como se ha entendido por más de un siglo, casi un siglo y medio, la única manera que puede funcionar es construyendo un sistema de desarrollo infraestructural que efectivamente vincule el océano atlántico con el océano pacífico a través de Eurasia. No se trata de ferrocarriles, no se trata de rutas de la seda, se trata de corredores de desarrollo con un recorrido de, digamos, hasta unos 100 kilómetros de ancho. Desde el Atlántico hasta el Pacífico en varias direcciones. A lo largo de estas rutas, como hicimos en los Estados Unidos con el ferrocarril transcontinental, la superficie que se halla a ambos lados del eje de transporte se convierte inmediatamente, en sí por sí, en una superficie sustentable de desarrollo económico. De esa manera, se pueden sacar ramales a partir de los corredores principales hacia corredores de desarrollo subsidiarios y capturar la superficie. Por lo tanto, si conquistamos esa zona, ¿qué sucede? Consideren el transporte solamente. La gente que no piensa cree que el transporte de carga oceánico es el modo más barato de transportar carga. No es verdad. El modo más barato es por la superficie terrestre, pero no en camiones. Los camiones que van y vienen por la carretera nos dicen que están desmantelando la economía. Cuesta demasiado. Es intrínsecamente malo. Son mejores los ferrocarriles. Los sistemas de transporte integrado que emplean ferrocarriles, en especial los sistemas de levitación magnética, son excelentes. Los sistemas de levitación magnética transportan pasajeros más rápidamente. Pero esos mismos sistemas para transportar carga son una maravilla realmente. Eso es lo que paga. Si se puede transportar carga de Rotterdam a Tokio a una velocidad promedio de 300 kilómetros por hora, sin muchas paradas a lo largo de la ruta, y si en cada 100 kilómetros de movimiento a lo largo de esa ruta se genera la creación de riqueza mediante la producción como resultado de la existencia de ese corredor, entonces el costo del flete de Rotterdam a Tokio es menor que cero. ¿Cuál flete marino se le equipara? ¿Han visto alguna vez un gran buque flete de carga produciendo riqueza al mismo tiempo que cruza el océano? ¿Y a qué velocidad? Por eso, hemos llegado a un punto de viraje en la tecnología, en el que el desarrollo del interior de la masa continental del mundo y la típica gran zona por conquistar es Asia central y del norte. Esa es la oportunidad de desarrollo más grande que tiene toda la humanidad. Esto exige ciertos cambios revolucionarios en el modo en que pensamos las cosas. Esto quiere decir que emprenderíamos el cambio más grande que se haya hecho en el medio ambiente en la historia de la humanidad. Este solo programa, digamos el desarrollo de Asia central y del norte en ese sentido por cuando menos 25 años, incluida la conquista de la tundra. La tundra sería un gran cambio en el medio ambiente. ¿Cómo vamos a decidir lo que es bueno o malo en lo tocante a cambiar el medio ambiente? Lo que la gente cree actualmente sobre el medio ambiente es bastante estúpido. No tiene el menor sentido, la gente no sabe lo que dice, y cuando vemos la clase de educación que la gente recibe, no es extraño que crean esos absurdos, en especialmente los graduados de física. Pero la gran teoría del medio ambiente la sentó un ruso con títulos ucranianos, Vladimir Bernatsky, con su concepto de la geobioquímica. El problema es que lo que se enseña en la mayoría de las universidades acerca de la ciencia es absurdo, es una vil mentira, para decirlo con franqueza. Lo que se enseña como física básica es mentira, por la mayor parte, porque como lo demostró Bernatsky a su manera y como otros lo han demostrado, en realidad hay tres principios implícitos en la relación física del hombre con la Tierra y el universo, tres categorías. Una es lo que llamamos procesos no vivos, lo que la mayoría llama procesos físicos. La segunda, que los que están en la biología molecular se niegan a entender, es el principio de la vida. Nunca obtendremos vida de un proceso no vivo. La vida es, como sostenía Pasteur, un principio tal que como lo demostró Bernatsky con su biogeoquímica, los océanos y la atmósfera fueron producidos por procesos vivos varios kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. La mayor parte de la Tierra con la que estamos en contacto como humanidad, fue creada como subproducto de procesos vivos, con lo que Bernatsky llama los productos naturales de la biosfera. Podemos medir el poder de la biosfera sobre los procesos no vivos. Podemos medirlo. Los procesos vivos son superiores a los no vivos, son más poderosos, son débiles en apariencia, pero sus efectos de largo plazo son más poderosos que los efectos de corto plazo de los procesos no vivos. Hay una tercera cosa que Kant no permite saber. Emanuel Kant. Si uno cree en Kant no se puede hacer nada. La naturaleza esencial del hombre es que somos capaces de hacer descubrimientos de principios físicos universales, descubrimientos que podemos comprobar de modos super experimentales conocidos. Aplicando esos principios, aumentamos nuestro poder en el universo de modos que podemos medir físicamente per cápita y por kilómetro cuadrado. Podemos medirlo por el efecto demográfico de esa clase de acción, es decir, mejora la humanidad su esperanza de vida, su poder para existir en el universo como resultado de esto. Si es así, es bueno. El dominio primario del hombre sobre la naturaleza ha ocurrido en lo tocante a su dominio y desarrollo de la biosfera. Así que en verdad, la biosfera, incluido lo que llamamos infraestructura económica básica, canales, redes eléctricas, redes de transporte, las construcciones de buenas ciudades, son productos naturales de la cognición que se reflejan como mejoras de la biosfera. La biosfera es débil, es estúpida, no sabe cómo vérselas con los desiertos que tiene, o con las tundras, o con otros problemas. Pero nosotros, como seres humanos, podemos ir a decirle a nuestra pobre esclava estúpida a la biosfera, y te educaremos y te haremos mejor y más fuerte. De modo que el hombre interviene en la biosfera para mejorarla. Y así, el principio de descubrimiento aplicado al medio ambiente crea productos naturales de la cognición en la biosfera que mejoran la biosfera, que mejoran la potencialidad de la vida humana. No es un campo misterioso o arbitrario, es un campo de la ciencia de precisión científica, lo cual quiere decir que la tarea no es preguntar si es bueno o malo alterar el medio ambiente, es muy bueno hacerlo si sabe uno lo que hace. Pero hay que desarrollar la ciencia del aprovechamiento de recursos hidráulicos, la ciencia del transporte, la ciencia de la reforestación, la ciencia de cómo cambiar y gobernar la atmósfera y los climas. No podemos cometer grandes errores, porque sufriremos las consecuencias cuando menos por un cuarto de siglo. Por eso, tenemos que contar con grupos competentes que determinen cómo hacerlo. Pero cambiar la biosfera de Asia central y del norte, cambiar la biosfera en las regiones áridas de China, etc., creará el auge más grande para la humanidad en cualquier parte de este planeta. Lo que necesitamos es un equipo de trabajo orientado a una misión para que emprenda la planeación de esto precisamente. Y debe ser internacional. Estamos en el simposio sobre el legado de Vladimir Bernadsky en esta primera sesión titulada La revolución de Bernadsky en la ciencia y el pensamiento. Acaban de escuchar al economista Lindon Arrush, cofundador de la instituto Schiller y nos impartió hace unos 21 años una visión de lo que debería ser la cooperación económica entre Oriente y Occidente. Nuestro primer ponente del día será Bill Jones. Él es corresponsal del servicio noticioso Executive Intelligence Review en Washington y nos trae el tema de el concepto prometeico de Bernadsky del pensamiento científico como fuerza geológica. Buenos días, Bill. Gracias. Dennis, es un gran placer y un honor estar aquí presente. Yo voy a entrar Carlos de gente tan eminente. Carlos, yo entrar para discutir la herencia de Vladimir Bernadsky y su importancia en este periodo. En particular, al revisar el legado del gran científico ruso ucraniano Vladimir Bernadsky en el momento en que ciertas fuerzas están interesadas en mantener al sistema financiero en bancarrota y están dispuestos a dividir al mundo entre dos partes en conflicto. Incluso arriesgarnos a una tercera, a una guerra nuclear. Es importante que este trabajo de este orgulloso ucraniano ruso se presente para subrayar que estas dos naciones y estas dos, estos dos pueblos han estado unidos culturalmente y de otra manera en una relación muy compleja por más de mil años o más. En el periodo actual de eliminar la cultura rusa, es muy importante que se mantenga a Vladimir Bernadsky, quien ayudó a fundar la Academia de Ciencias de Ucrania a final de la Primera Guerra Mundial. A menudo sobre las objeciones de aquellos que deseaban una ucranización total de ese esfuerzo. El nombre de Bernadsky no se conoce en Estados Unidos, particularmente en las capas científicas, pero poco se sabe sobre la verdadera naturaleza de su pensamiento. Un número limitado de los escritos de Bernadsky se introdujeron en Estados Unidos por personas que tenían una visión diamétricamente opuesta a su concepto del hombre y la posición del hombre en el mundo. Para la mayoría de la gente Bernadsky simplemente lo ven como uno de los primeros ecologistas. Si bien algunos de los escritos de Bernadsky se habían publicado en Estados Unidos antes de su muerte en el 45, incluido una importante especie de testamento en la edición de enero de 1945 de Scientific America, no fue sino hasta 1970 que con la publicación de una edición de Scientific American con el título La Biosfera, que el nombre de Bernadsky volvió a aparecer de manera prominente en las publicaciones estadounidenses. La publicación de ese número fue la señal para la creación del movimiento ambientalista malthusiano de los setentas. En ese sentido, Bernadsky se presentó con ese ejemplar al público estadounidense por G. Evelyn Hutchinson, un ecologista británico que enseñaba en Yale, que después se convirtió en uno de los fundadores del movimiento de cero crecimiento de los setentas. En el 74, Hutchinson había escrito un artículo titulado sobre la vida en la biosfera. En él escribió, la población del mundo está aumentando, sus recursos disponibles disminuyen, aparte de los procesos biológicos ordinarios involucrados en la producción de la saturación de la población, que ya se conocía, para que Malthus conocía, la desarmonía actual se ve acentuada por el efecto de las ciencias médicas que han disminuido la tasa de mortalidad, sin alterar las tasas de natalidad y por las guerras modernas que uno puede sospechar causan mayores bajas a los recursos que a las poblaciones. Por terrible que parezcan estas conclusiones, hay que afrontarlas. Ahora escuchemos lo que pensaba Bernadsky sobre las predicciones de Malthus. Malthus no se da cuenta de que sus resultados fundamentales conducen a conclusiones completamente diferentes. Se podría decir que simplemente no son ciertas porque no tomó en consideración el hecho de que al estimar con precisión el crecimiento geológico a largo plazo de la población humana en lo que respecta a los alimentos y las necesidades de la vida, la expansión de las plantas y los animales que la componen inevitablemente deben aumentar con mayor fuerza y velocidad. Expresando una tasa de reproducción más rápida que la de la población misma, es necesario tener en cuenta esta corrección. Históricamente son los elementos irracionales de nuestro sistema social los que dificultan la observación clara del efecto de este fenómeno natural. Entonces, ¿por qué el malthusiano Hutchinson, quien presentó a Bernadsky al mundo de habla inglesa? Sin duda fue la amistad del hijo de Bernadsky, George, quien era profesor de historia en la Universidad de Yale. Hutchinson también había ayudado a George a hacer que un par de trabajos de Bernadsky sobre la biogeoquímica que George había traducido se publicaran en las revistas estadounidenses. Más tarde, uno de los primeros escritos de Bernadsky titulado La Biósfera, que se concentraba en sus ideas revolucionarias sobre el papel de la materia viviente en transformar a la materia inerte de la tierra, fue pronto elogiado como una biblia de los primeros ecologistas. De hecho, el verdadero Bernadsky no fue revelado al mundo de habla inglesa hasta que su visión real del hombre en el universo fue presentada en numerosos seminarios de Lyndon LaRouche en los ochentas, en los noventas, por el economista y estadista Lyndon LaRouche. Si bien LaRouche tenía cierto conocimiento de Bernadsky durante periodos de intensos estudios después de que regresó de la guerra de la Segunda Guerra Mundial, fue solo en los setentas que comenzó a investigar el trabajo de Bernadsky y la idea de Bernadsky sobre la noósfera, que fue un término que Bernadsky usó para describir la era en la que el pensamiento científico comienza a tomar el papel dominante en la configuración de la biosfera. En sus contribuciones únicas a la economía física, LaRouche había señalado el descubrimiento científico y su implementación en la forma de innovación tecnológica en la economía como un factor central que permitió a la humanidad reproducirse a sí misma en niveles cada vez más altos, lo cual es totalmente consistente con los puntos de vista de Bernadsky, como se indica en sus citas anteriores de Bernadsky sobre Malthus. Para LaRouche, el desarrollo económico continuado dependía totalmente de estos descubrimientos, lo que permitía al hombre dar un salto, por así decirlo, a etapas más altas de desarrollo. Durante los muchos miles de años de desarrollo humano, esto se caracterizó en la energía de formas cada vez más densas de energía usada, desde la luz solar, fuego, el carbón, el petróleo y la energía nuclear. El aumento de la densidad del flujo energético, como lo llamó LaRouche, fue una característica fundamental del progreso del hombre y el argumento más fuerte contra los malthusianos modernos y sus límites al crecimiento. La visión de Bernadsky encajaba completamente con este concepto. Bernadsky recibió su educación en la Universidad de San Petersburgo con grandes maestros como el químico Dimitri Mendeleyev, quien desarrolló la tabla periódica, Vasily Dokushave, Dokushayev, como el padre de la ciencia del suelo. Durante su carrera, Bernadsky logró importantes avances en el campo de la cristalografía, la mineralogía, la hidrología, la geoquímica, además de escribir extensamente sobre la historia de la ciencia y la historia de la ciencia rusa. Se puede considerar como el padre de la ciencia de la biogeoquímica. De hecho, fue el primero en el mundo en tener un laboratorio biogeoquímico que investigó sobre estas áreas. En el 1910, Bernadsky estaba convencido que el mundo estaba entrando en la era de la energía atómica y organizó una expedición para buscar minerales radiactivos en la Unión Soviética. En 1921, estableció el Instituto de Radio de San Petersburgo. Mientras trabajaba en Ucrania, en la caótica situación que después de la Primera Guerra Mundial, donde los disque aliados trabajaban para desmantelar tanto Alemania como al imperio ruso que se derrumbaba, Bernadsky, después de un largo periodo de enfermedad con la fiebre tifoidea, hizo un gran avance. Ese fue el descubrimiento de que la vida, como él lo denominó de manera más concisa, la materia viviente, lejos de ser simplemente un fenómeno distinto de la materia no viviente, y menos aún un subproducto de la materia no viva, una tesis que rechazó rotundamente, representaba una fuerza independiente y poderosa que de hecho a nivel atómico interactuaba, transformaba químicamente la materia inerte con la que estaba en contacto. Y la rapidez con que la vida se reprodujo, incluso en áreas en las que no había existido, indicó a Bernadsky que la biosfera, el reino de la vida, era una de las fuerzas más poderosas de la tierra o incluso de la galaxia. Además, Bernadsky creía que la materia viviente solo procedía de la materia viviente, lo que contradecía la teoría de abiogénesis predominante en ese momento, de que la vida procede de la no vida. Además, Bernadsky se impresionó mucho por el descubrimiento de Luis Pasteur de la quiralidad olevógiro, que es la disimetría de la materia viviente, mientras que la materia inerte se caracteriza por una simetría. Trabajando en los 20 durante varios años con Marie Curie en el Instituto Curie de París, Bernadsky también se interesó en el estudio del entonces fallecido Pierre Curie sobre la naturaleza de la disimetría o quiralidad que Pasteur había encontrado en la materia viviente. Pierre Curie comenzó a trabajar en esto en sus últimos años antes de su muerte prematura y él había caracterizado el fenómeno como un estado del espacio diferente al de la materia inerte. Esto le indicó a Bernadsky que la geometría de Euclides era totalmente inadecuada para explicar este fenómeno y comenzó a consultar con los matemáticos rusos sobre la posibilidad de de que estuviera consistente esto con la geometría rimaniana, que fue otro tema que despertó el interés de LaRouche, quien también en su en la economía él insistía en el sentido con sus saltos, es decir, discontinuidades. También dijo que requería un marco rimaniano para comprender la naturaleza real del desarrollo económico. Durante sus visitas a Rusia en los noventas de LaRouche con discusiones a nombre del gobierno de Clinton, discusiones informales y más tarde por invitación de sus colegas rusos a principios del 2000. Este se convirtió en uno de los temas de las diversas conferencias que dio sobre Bernadsky y y sobre estas clases que dio sobre Bernadsky y economía. En el 2001 fue autor de un libro La economía de la noósfera que habla sobre estos asuntos. Pero cuál era la idea de la noósfera de Bernadsky en contraste con el jesuita francés de jardín que usó este concepto en sentido teológico. La noción de Bernadsky era de este mundo, tal como lo vio Bernadsky durante los últimos siglos de la era de la exploración en los siglos 15 o 16 y el siglo 20. La humanidad, como la vida, había extendido su alcance por todo el planeta a través del progreso tecnológico basado en los procesos creativos de la mente. Había transformado el mundo que lo rodeaba, aumentando el flujo de energía en la biosfera, haciéndola más productiva. Y al igual que con la leyenda de Prometeo, probablemente comenzó con el descubrimiento del fuego. Como Prometeo le dio el fuego al hombre, como lo expresó Bernadsky en su disertación de 1938, el pensamiento científico como fenómeno planetario. Él dice, parece que el homo sapiens o sus predecesores más cercanos aparecieran no mucho antes del inicio del período glacial o en uno de sus episodios más cálidos. El hombre sobrevivió al severo frío de ese período, posiblemente debido al gran descubrimiento que había hecho en la era paleolítica, el dominio del fuego. Este descubrimiento se hizo en uno, dos o posiblemente más lugares y se extendió lentamente entre los pueblos de la tierra. Parece que estamos aquí ante un proceso general de grandes descubrimientos en que no es la acción de las masas de la humanidad que refinó los detalles, sino más bien la expresión de individuos humanos separados. Como veremos más adelante, podemos rastrear este fenómeno más cerca, en muchos casos más cercanos a nuestra propia era. El descubrimiento del fuego presenta la primera instancia en la que un organismo vivo toma posesión y domina a las fuerzas de la naturaleza. Sin duda, este descubrimiento se encuentra, como vemos, como la base del posterior aumento futuro de la humanidad y de nuestros poderes presentes. Luego agregaría, la acción de esa fuerza, el pensamiento científico ejerce una profunda y poderosa influencia en el curso de los fenómenos energéticos de la tierra y, en consecuencia, debe tener indudablemente repercusiones, aunque menos poderosas, más allá de la corteza terrestre, en la existencia del planeta mismo. Esa fuerza es el intelecto del hombre, dirigido y organizado a través de la voluntad del hombre en su existencia social. Bernaski vio este desarrollo como una fase nueva y superior en el desarrollo de la biosfera, donde la mente del hombre o el pensamiento científico se convirtió en una fuerza poderosa geológica. De hecho, la fuerza geológica predominante en la biosfera. En la época de Bernaski, esta fuerza alcanzaba los límites de la estratosfera con el desarrollo del avión y los dispositivos aerostáticos y había penetrado hasta los niveles inferiores de la tierra. Y conociendo la obra de Konstantin Tsiolkovsky, uno de los primeros pioneros del espacio, a quien Bernaski caracterizó como Cristóbal Colón, previó que el hombre pronto iría al espacio cósmico. Si no encontraba vida en otras partes del cosmos, lo que Bernaski creía firmemente que encontraría, traería el hombre consigo a la biosfera, expandiendo la biosfera por medio de la noósfera. La visión de Bernaski no era una quimera aislada, sino que representa tal como la caracterizó una fuerza natural elemental. Pero dado que tiene lugar en la noósfera y no es simplemente la acción ciega de la biosfera, depende de la acción creativa del hombre para que se realice. Las precondiciones ya están aquí en el que el hombre puede realizar un mundo en que las viejas dolencias que nos han atormentado durante mucho tiempo, la pobreza, la enfermedad, se pueden superar. Como Bernaski lo dijo en su trabajo inconcluso y sin traducir, se está volviendo claro y está penetrando cada vez más en la conciencia del hombre que ahora tenemos nosotros la posibilidad de no tolerar la desnutrición, el hambre, la pobreza y las condiciones físicas que hacen que las personas sean incapaces de resistir las enfermedades y puedan expandir al máximo la vida humana. Pero la batalla por hacer realidad este nuevo futuro de la humanidad está lejos de terminar y continuará quizás durante algunas generaciones, pero inevitablemente está saliendo a la luz como un proceso elemental de la realización de la neósfera. Estas palabras las escribió en los cuarentas con la idea de que la guerra terminaría con la victoria de los aliados. Han pasado casi dos generaciones desde que se escribieron estas palabras. Ahora una nueva generación se enfrenta ante una situación en que la humanidad se encuentra al borde como a principios de los sesentas, al peligro de un conflicto entre las potencias nucleares. Para evitar ese peligro, el mundo debe regresar a la idea de Bernaski y unir nuestras naciones para realizar los objetivos comunes de la humanidad. Como LaRouche le dijo a sus colegas rusos en su visita a Moscú, las ideas relacionadas con el concepto de Bernaski sobre la biosfera y la noósfera proporcionarán una guía adicional necesaria para las nuevas formas globales de cooperación entre las comunidades soberanas. Debemos avanzar en esta dirección y esperar que el mundo conozca más el trabajo de este gran científico ruso y nos ayude a avanzar en esa dirección. Gracias. Gracias Bill. Si acaban de unirse a nosotros, bienvenidos a este simposio, la economía física de la noósfera. Revivamos la herencia de Bernaski. Ese es el primer panel de la revolución de Bernaski en la ciencia y el pensamiento. Escucharon a Bill Jones, el corresponsal de la EIR en Washington. El siguiente orador es el doctor Vladimir Boykov. El concepto, él es de la Universidad Estatal de Moscú. El concepto de la sustancia viva de Bernaski con énfasis en el papel fundamental del agua en su existencia y desarrollo. Queridos colegas, es un gran placer y honor para mí participar en esta importante reunión dedicada a revivir el nombre, el legado, las ideas y la misión del gran científico ruso ucraniano Vladimir Ivanovich Bernaski. Le agradezco al señor Bill Jones por la invitación para presentar esta plática. Yo conocí la obra de Bernaski hace muchas décadas cuando era estudiante de posgrado en la Escuela de Biología de la Universidad de Moscú. De su estudio aprendí que la biología en ese entonces e incluso la biología moderna ignora casi completamente las enseñanzas de Bernaski sobre la sustancia viva como la entidad primordial y el motor del desarrollo del universo. Desde entonces he trabajado en muchos proyectos, pero siempre he tenido en mente las afirmaciones de Bernaski de que algo está mal con el conocimiento científico sobre la materia viviente. Hace solo unas dos décadas me di cuenta que el agua es la madre de toda la vida. Como el biólogo Albert Saint-Georges dijo, mientras que los biólogos prácticamente ignoran esto. Recuerdo que Bernaski también le daba un papel esencial al agua en la biosfera. Así que imaginé que el agua natural real puede ser la esencia del estado animado de la materia y el financiamiento para desarrollar la investigación sobre la ciencia del agua ayudaría a promover las enseñanzas de Bernaski sobre la materia viviente. Por eso, en el mensaje que sugerí para su atención, trataré de sintetizar el concepto de Bernaski sobre la sustancia viviente y las ideas modernas sobre el papel principal del agua en la vida. Yo titulé mi presentación El concepto de Bernaski sobre la sustancia viva con énfasis en el papel fundamental del agua en su existencia, sus propiedades y su desarrollo. La materia viviente era una idea muy importante para Bernaski. En 1920, él escribió en su diario, empecé a darme cuenta claramente de que estaba destinado a decir a la humanidad algo nuevo sobre la materia viva y que esa es mi vocación, mi deber que debo cumplir como un profeta que siente una voz dentro de sí mismo que lo llama a la acción. En 1922, él escribió un pequeño folleto que tituló El comienzo y la eternidad de la vida. Y en este folleto, él hablaba sobre las cuestiones más importantes para la biología y para el universo en general. El cosmos es impensable sin la materia, la energía y el espacio, él escribió, pero puede existir tal como lo conocemos sin la vida. Él mencionó los mecanismos concebibles del surgimiento de la vida que se discutieron en ese entonces. A biogénesis o arqueogénesis, que todos los seres vivos se originan a partir de materia inorgánica muerta y de restos de seres vivos. Pero él insistió que estas eran solo hipótesis que nunca se habían probado. Probablemente están correctas o equivocadas, pero lo que sabíamos con certeza en ese momento, en tales hechos, lo que él llamó la generación, generalización empírica, es que todos los seres vivos provienen de seres vivos, lo que le llamó la biogenética, biogénesis. Y él recordaba que el gran naturalista italiano Francesco Reddy, en el siglo XVII, proclamó Omnibibum ex vivo, empezando con este problema. Él llegó a varias generalizaciones empíricas para la materia viviente o la sustancia viviente. La vida no se originó a partir de materia estagnada, estancada, inerte. Segundo, nunca ha habido épocas sin vida en el planeta. Tercero, la materia viviente está conectada a la anterior, por lo que toda la vida está unificada en sus propiedades básicas. Su efecto químico sobre el Medio Oriente siempre ha sido el mismo. No hubo grandes cambios en la cantidad más que en la cualidad de la materia viviente y, por lo tanto, en el número de átomos capturados por ella. Y la materia viva funciona con la energía solar principalmente. Y enfatizo aquí la palabra principalmente. Quiere decir que la materia viviente no solo podría funcionar con la energía solar. Ya estamos usando un par de términos, la materia viviente y la sustancia viviente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Yo traduje el término ruso, shivaya, materia, como materia viviente en algunos casos y como sustancia viviente en otros. Aquí está la cita de Bernaski. Le llamaré materia viviente a la totalidad de los organismos vivos expresados en peso, en composición química, en las medidas de energía y en la naturaleza del espacio, la geometría espacial. La materia viviente se distribuye más o menos continuamente sobre la superficie de la Tierra. Forma una capa delgada, pero continua en ella. La que se concentra la energía química libre generada por ella a partir de la energía del sol. Esta capa es la corteza de la Tierra y le llama la biosfera. Representa uno de los rasgos más característicos de la organización de nuestro planeta. Así está la definición de la materia viviente que voy a usar más adelante. Pero ¿qué es la sustancia viviente? Es la forma especial del ser, de elementos químicos o la materia animada. Solo los organismos vivientes constituyen la biosfera. ¿Cuáles son las propiedades especiales de la sustancia viviente? Y él hace esta pregunta en el folleto que mostré al principio. Él dice, hay algunas diferencias fundamentales entre la sustancia viviente, la materia animada y la materia no viviente. Esta diferencia se debe a alguna diferencia entre la materia y o la energía en el organismo vivo comparado con aquellas formas de materia que se estudian en la física y la química. Es decir, la materia ordinaria, inerte, estancada, no viviente. También indica que nuestras ideas son insuficientes sobre la materia y la energía que se derivan de nuestro estudio de la naturaleza muerta para explicar todos los procesos de la vida. Lo que enfatizaba Bernaski ya en los 20 y en los 30, que desde el punto de vista de nuestras representaciones físicas, esta materia animada no solo tendría las propiedades y el carácter de la materia convencional, sino también de la energía. Y ahora quisiera cambiar la discusión y pasar de Vladimir Bernaski a su contemporáneo, también un gran científico, a mi parecer, Erwin Simónovich Bauer, quien trabajó en los 20, en los 30 en la rusa, en la rusa soviética. Él quería entender qué representaba el estado viviente de la materia y se adentró con más detalles que Vladimir Bernaski. En su libro La biología teórica que se publicó en Leningrado y en Moscú en 1935, él sugirió la teoría general de la sustancia viviente. Que se basaba en los en los tres principios, principios o axiomas, como le llamó, usando la terminología de Bernaski, la general generalización empírica. Primero, el principio de no equilibrio estable nos dice cuál es la esencia de los sistemas vivientes. Según este principio, todos y sólo los sistemas vivientes nunca están en equilibrio a expensas de su energía libre. La energía se puede usar para realizar trabajo. Realizan trabajo incesastemente contra el equilibrio exigido por las leyes físicas y químicas apropiadas a las condiciones externas. En otras palabras, más simples, los sistemas vivientes, a diferencia de las cosas inanimadas, realizan trabajo persistentemente para mantenerse con vida. De hecho, cuál es la esencia de la materia en los sistemas vivientes que realizan ese trabajo, que realiza este trabajo? Y este es el segundo principio de Bauer, según él, el equilibrio, el no equilibrio estable o el estado excitado se muestra en todos los niveles de la organización de un sistema viviente, incluido el molecular. Es mejor decir de un estado molecular a un estado biosférico o más bien universal al nivel del universo. Pero vamos a regresar al nivel molecular o celular. Bauer afirma que la estructura de la materia en estado excitado difiere de la estructura de la misma materia en el estado de equilibrio. El estado base, según él, todo el trabajo realizado por un sistema viviente se produce a costas de la energía estructural, la energía de los elementos estructurales excitados del sistema. Les recuerdo, recuerdo que esto se escribió en el 35, pero está hablando sobre el estado de o la materia viviente. La materia viviente es continuamente bombeada por la energía y cuando se libera la energía estructural, es energía libre que es capaz de realizar un trabajo. Desafortunadamente, no tengo tiempo para profundizar en la teoría del estado viviente de Bauer. Pero me gustaría recordarles que Bauer logró deducir de sus principios básicos todas las manifestaciones del estado viviente, incluido el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo, la reproducción, la exatibilidad, la capacidad de realizar trabajo externo, el envejecimiento y la apoptosis y la complejidad celular. Sin embargo, Bauer no especificó ni pudo especificar la naturaleza de la materia viviente capaz de persistir en un estado estable de no equilibrio. Tampoco sugirió un mecanismo convincente de conversión de la energía química de bajo grado de los alimentos en energía estructural de alto grado. La energía de excitación de la materia viviente. Pero cuando estamos hablando de la materia viviente real, o mejor dicho, real, estamos volviendo a este término, la sustancia viva, que es el componente químico principal de la sustancia viviente. Ahora volvamos a Bernaski. Él, en su obra, La historia de las aguas naturales, escribió que el agua ocupa un lugar único en la historia de nuestro planeta. No hay un cuerpo natural que pueda compararse con ella en su influencia en el curso de los principales procesos geológicos. Entonces, todas las sustancias naturales, minerales, las rocas, los cuerpos vivos están impregnados y cubiertos por ella debido a sus propiedades. Es omnipresente en la parte superior del planeta y también en su parte profunda. Y me gustaría agregar ahora que el agua es omnipresente en el universo. Durante los últimos 10, 15 años, se ha demostrado que el agua es la tercera sustancia en abundancia en el universo después del helio y el hidrógeno. Y él juega y juega un papel excepcional en los fenómenos de la vida, según Bernaski. Al menos dos terceras partes en el peso de toda la materia viva del planeta, de todos los organismos, consisten en agua líquida. Para muchos organismos acuáticos, es más del 99.5 por ciento del peso. Y Bauer recuerda que el biólogo francés Dubois-Raymond dijo correctamente que la vida es agua animada e anime. Aquí hay algunos ejemplos de la agua viviente. Hay algunas medusas que consisten en su peso de 99.9 por ciento de agua. Y toda esta materia orgánica que estudiamos cuidadosamente constituye solo punto uno por ciento que no es agua. Y estas aguas vivientes. Viven en donde lo que parecía ser agua menos viva o el agua inanimada, que es el agua de mar, que es más sucia que el agua que constituye el cuerpo de una medusa. Al contrario de la opinión generalmente aceptada de que el agua está en equilibrio con el medio ambiente, a menos que se vea afectada por una fuerza externa, las aguas naturales nunca están en equilibrio. Residen permanentemente en un estado lejos del equilibrio, el estado de no equilibrio estable. Si se usa la terminología de Erwin Bauer, debido a esa propiedad, las aguas, el agua es capaz de autoorganizarse y puede servir como una fuente de energía de alta densidad. Y sabemos esto, lo hemos visto a menudo, que el agua autoorganizada, por ejemplo, el agua autoorganizada en los tornados y también las nubes son agua autoorganizada, es la fuente, es quizás más fuerte que el acero, aunque no es agua sólida, esa es una forma especial de agua dinámica, el agua es un proceso, el agua atmosférica es una fuente de electricidad y Bernaski también enfatizó que el agua puede ser la fuente de una enorme cantidad de electricidad. Ahora, el agua misma como combustible puede quemarse. Primero se descubrió eso hace 220 años, pero se olvidó. Luego se redescubrió a principios, a finales del siglo XIX y se volvió a olvidar. Y ya ahora en el siglo XXI se fue demostrado por el inventor estadounidense John Cancius y lo probó el profesor Rustum Roy de la Universidad de Pensilvania que la agua salada de mar puede arder bajo la radiación de ondas de radio y la temperatura de la llama bajo la irradiación de ondas de radio puede alcanzar a 1500 grados. Eso significa que esta agua bajo la acción de ondas de radio puede dividirse en hidrógeno y oxígeno. Y este hidrógeno se quemará en la presencia del oxígeno. Estas y muchas otras observaciones de esto. Se puede concluir que los electrones en el agua pueden estar en un estado de excitación mucho más alto de lo que generalmente se considera y se necesita una energía de excitación bastante baja para liberarlos y luego se adhieren al oxígeno y se puede observar que se quema. Así que en estudios recientes sobre el agua natural o real pueden explicar por qué se comportan así. Aquí ven el trabajo pionero y el líder en este trabajo es el profesor Gerald Pollack, quien dará su conferencia más tarde hoy. A partir del 2003, él fue demostrado cada vez más convincentemente que la fase de agua adyacente a superficies hidrofílicas, o mejor dicho, cerca de las superficies hidrofílicas, son formas de agua y capas de agua muy gruesas, que es diferente al agua en general en sus propiedades físicas y químicas. Esta gruesa capa de agua que se forma cerca de la superficie hidrofílicas hidrófila es un estado de fase particular del agua, ni líquida, ni sólida, ni es vapor. Es agua coherente, líquido cristalina, casi polimérica. Y de hecho, en cuanto hay una gran cantidad de superficies hidrofílicas en cualquier organismo vivo, una gran cantidad de agua biológica debería tener estas propiedades. Pollack las llamó la propiedad del agua de la zona de exclusión. Me concentraré en una propiedad muy importante que descubrió Pollack, que se llama la exclusión de agua, que es EZ water, EZ water. Tiene carga negativa, que es rica en electrones libres, casi libres. A diferencia del agua en general, que es rica en protones y los protones tienen carga positiva. Así que hay una diferencia de potencial, una diferencia de potencial eléctrico entre las dos aguas. Y el agua EZ, EZ, puede ser la fuente de electrones. Tan pronto como el agua en general esté presente con alto contenido de oxígeno, estos electrones pueden adherirse a ese oxígeno y esto significa que el oxígeno se reduce y se oxida el agua. Así que es una especie de agua que está quemando al agua y la combustión de agua es la generación de la energía libre. Descubrimos hace más de una década que los bicarbonatos que están siempre presentes en las aguas naturales reales, catalizan la combustión del agua. Así que la propiedad única del agua es que los productos de oxidación con oxígeno son de nuevo el oxígeno y el agua. Es decir, esta es una reacción única en la que los agentes y los productos son químicamente iguales, donde se obtiene energía. La energía se obtiene de una destrucción del agua estructurada y luego se convierte en agua caótica, por lo que se libera la energía libre debido al aumento de la entropía. Pero podría quemarse por completo, convertirse completamente en agua caótica. De hecho, nuevamente, Pollack descubrió que la radiación, especialmente de la luz infrarroja o el calor, promueve la regeneración del agua estructurada a partir de las moléculas de agua desorganizadas. Así que el agua puede realizar trabajo aumentando la entropía y debido a la baja densidad de energía ambiental del infrarrojo o probablemente en otras partes del espectro de radiación, hay una regeneración continua. Así que el agua, en cierto sentido, es una especie de convertidor de la energía disipada en el medio ambiente en energía libre de alta densidad. Así que podemos resumir las propiedades únicas de los sistemas acuosos. Los sistemas acuosos son capaces de autoorganizarse en unidades holísticas. Siempre pueden extraer energía de baja densidad del calor de su entorno y convertirla en energía libre de alta densidad. Pueden servir como una fuente de radiación fotónica o fotónica coherente. Y todas estas propiedades les otorgan la capacidad de recibir las ondas electromagnéticas resonantes y otros impulsos oscilatorios del ambiente y reaccionar de manera activa ante ellas. Así que las propiedades. De esto se deduce que las propiedades de los sistemas acuosos son características del estado vivo de la materia. El agua, como sabemos, es el componente fundamental y el dinamizador de la materia viva. Pero hay una pregunta para la que no hay respuesta. ¿Sabemos algo sobre el origen o la creación del agua? ¿O es tan eterna como la vida, según Bernatsky? Sí, o en otras palabras, probablemente el agua es y la vida son indivisibles. Como la vida, según Bernatsky, no se originó, entonces podemos decir ahora que el agua tampoco tuvo origen. Muchas gracias por su atención. Y gracias, doctor, doctor Boykoff. Si acaban de conectarse, bienvenidos a la conferencia del Instituto Schiller, la economía física de la noósfera. Revivamos la herencia de Vladimir Bernatsky. Ese es el primer panel. La revolución de Bernatsky en la ciencia y el pensamiento. Acaban de escuchar al doctor Vladimir Boykoff, el doctor de energía de ciencias biológicas en la Universidad Estatal de Moscú. El siguiente participante es el doctor Pulinets, que es del Instituto de Investigación Espacial de la Academia Rusa de Ciencias de Moscú. Su tópico es un viaje por el universo de Bernatsky. Hola, buenos días a todos. Un gran placer participar en semejante conferencia. Me alegro mucho de que el Instituto Schiller en los Estados Unidos recuerda el estudio y el legado de Vladimir Bernatsky. Bernatsky, cuya personalidad es tan amplia y comprensiva que lo primero que nos trae en mente es el universo. Es posible desplazarse infinitamente por el universo. Así que yo les sugiero que hagamos un breve viaje con dos paradas que conectaré con investigaciones basadas en las ideas de Vladimir Bernatsky. Desde la presentación que hizo el doctor Jones, podemos pasar en más detalle a la biografía de Vladimir Bernatsky. Y me sorprendió que un compañero de Bernatsky en Lituania combatió el ejército lituano contra la dominación polaca. Que luego su apellido original se transformó luego a su escritura Bernatsky. Bernatsky pasó de ahí a Zernitztrof. Y lo más sorprendente es que los antepasados míos también estuvieron en esa rama del ejército en la playa de Zaporosia. Y también, así como mis antepasados en la provincia de Zaporosia. Incluso, pues, entrando en estos detalles, encontramos estas coincidencias. También les puedo contar que mi educación científica también ha sido repartida entre Ucrania y Rusia. Pero ahora, desde luego, trabajo principalmente en Rusia, especialmente en los momentos actuales. Antes de entrar a las investigaciones en el legado científico de Bernatsky, debo decir que considero que su legado son las principales ideas en la biogeoquímica, luego impulsadas por Lyndon LaRouche y otros pensadores. Es sumamente importante para nuestra cosmovisión, especialmente ahora pasando a una etapa de cambio climático. La evolución del planeta es un tema determinado en gran parte por la evolución de la vida en la Tierra. Debería compartir con ustedes la pantalla de mi computadora. Bien, ¿Pueden verlo? Sí, sí lo puede poner en secuencia diapositiva para que se vea mejor. Bien, ¿Pueden ver ustedes aquí la secuencia de las diapositivas? Porque a veces no funciona. Tal vez si lo quita de, si deja de compartir, cambia el formato y entra nuevamente. Bien, lo dejo, lo reduciré a esta vista. Regresando, veamos esta imagen. En la cima del monte Everest hay muestras de vida marítima, brachiópodos prehistóricos en la cima de la montaña más alta. Así que nuestro ambiente geológico, la estructura geológica del planeta, ha sido determinada en gran medida por entidades vivientes basadas en hidrocarbonos, que son el elemento básico de la vida viviente. Esta es la Tierra de cuya composición depende de la existencia material de las plantas, etcétera. Al mismo tiempo, esto ha cambiado radicalmente. Hemos cambiado la composición biológica del planeta mediante la deforestación, etcétera. Estos cambios no solo afectan el paisaje, sino las condiciones mismas de la Tierra, las condiciones químicas. Gran parte de su composición consiste de moléculas y átomos provenientes de la naturaleza animada y el resultado de la interacción entre los seres vivos y no vivos. Y esta interacción se extiende aún más profundamente. Los biólogos dicen que solo los organismos biológicos pueden absorber la energía solar, pero en realidad la composición de los minerales consiste en energía solar acumulada por miles de millones de años y que ha permitido que se vaya liberando esta energía solar al no hacer nada. Esta era también la actitud de Bernadtsky hacia la energía nuclear y su participación en el programa de desarrollo de energía nuclear. Hasta ya en 1911, Bernadtsky había dicho que la radioactividad es de la mayor importancia para la vida en la Tierra. Y dijo que su presencia en muchos minerales constituye el futuro de la humanidad. Esta fue una labor que se consolidó con contactos que tuvo con amigos en la comunidad para desarrollar una relación. Habló de la responsabilidad de la humanidad de encontrar los medios para evitar su autodestrucción nuclear. Cuando se descubrió la energía la energía contenida en el uranio 235 se hicieron estudios sobre sus se hizo un estudio científico y en el en 1940 escribe el se hablamos ayer en el presidium el presidium es la un alto consejo científico hablamos sobre el uranio y se consiguieron resultados. La gran mayoría de la gente no entiende la importancia histórica de este modelo tenemos que dar aviso al gobierno para que la creación de un departamento geológico de estudio de esto y para julio de 1940 ya se había creado una comisión para el estudio de energía nuclear obtenida del uranio varios científicos miembros de esta comisión sabían se enteraron de esto pero en realidad el inicio del proceso ya lo había dado Bernatsky quien falleció en enero del 1945 ahora me gustaría hacer una parada en el desarrollo de la energía nuclear que se viene desarrollando muy rápidamente hasta hasta la fecha en Rusia se creó el ciclo cerrado de energía nuclear para usos industriales ya se ha construido y puesto a prueba usando uranio 238 en vez del típico uranio 235 con duración de millones de años este ahora ya tenemos este reactor nuevo pueden ver ustedes aquí el ciclo cerrado se él aprovecha el proceso nuclear y todos los elementos radioactivos en una reacción de ciclo cerrado sin contaminantes radioactivos porque los elementos nucleares se transforman continuamente este es un primer paso a la aparición de nuevas fuentes de energía que le que protegerán el planeta de la contaminación nuclear regresemos ahora a la radioactiva a la radioactividad natural que es el tema directo de mis investigaciones hay este es un componente de la tierra el uranio se puede extraer de la tierra y ha sido tema de mucho debate se atribuye la muerte de mucha gente entre otros al dióxido de carbono cuál es la conexión entre la creación de gases y la actividad radioactiva que investigó Bernaski resulta que la liberación del radón gas radón de la tierra es resultado de una dinámica tectónica se observan variaciones de emisión de radón previas a los sismos pueden ver ustedes aquí las variaciones del gas radón antes del terremoto de kobe japón en 1995 aquí vemos un aumento de magnitud 7 en méxico nuevamente 95 y con su aumento correspondiente de emanaciones de radón gas radón otro ejemplo de turquía de aquí y el terremoto del áquila donde vemos también por ese mismo en ese mismo momento una un pico de emanación de radón por tanto se han instalado sensores de radón en muchas muchos puntos del mundo ni siquiera un país muy rico puede cubrir todo su territorio con tales sensores de radón pero por tanto se debe hallar otra forma de medirlo como como resolver este este problema pues la radioactividad produce una ionización de los gases debido a la alta energía de las partículas emitidas esta energía la energía que emite el radón llega a varios mega electron voltios solamente un un solo una sola partícula crea una emisión de electrónica de 10 a la quinta magnitud 10 a la quinta estas y las moléculas del agua en el aire esta es esta es una dosis de energía que absorbe la gota de agua o cada molécula en el en la zona de separación atmosférica de la tierra hay una actividad térmica lo que significa que para el desarrollo de la tecnología de sensores ya ya no son ya no se trata de detectar anomalías puntuales tales como la emanación del radón mismo sino áreas de un diámetro de centenares de kilómetros en que se la 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 se hace posible detectar variaciones de nivel siete variaciones sísmicas y así el contenido de humedad en la atmósfera causa variaciones de presión podemos ver aquí un ejemplo en el panel de la izquierda los parámetros meteorológicos que varían que se observaron en una erupción en la isla de Creta en septiembre del 2021 ven ustedes aquí una correlación entre la humedad relativa la temperatura la presión atmosférica y la línea roja nos indica el momento en que ocurre el sismo o sea que este indicó este indicio aparece antes que el terremoto mismo y nos da indicaciones de su potencia esta distribución del potencial atmosférico se indica en estas en esta diagrama cromático pueden ver ustedes estas partes del continente que aparecen en rojo y tienen un bajo nivel de actividad y luego podemos ver las zonas de mayor intensidad previas al terremoto al movimiento sísmico esto puede compararse a un pronóstico meteorológico con análisis térmico y se pueden identificar subestratos meteorológicos que apuntan a este resultado esta concentración de potencial meteorológico cerca de las islas Kuriles dos días antes de un terremoto magnitud 5.8 en 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 abril de este año y estos son pues resultados muy frescos recientes para completar esta visualización está también el estudio de la diferencia de potencial eléctrico entre la superficie del mar y las islas por tanto esta concentración anómala de electrones presagia el movimiento sísmico detectable por satélite y el nivel de anomalía es un nivel de anomalía relativo a una norma de siete años 57 años perdón hay registros históricos en 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 julio del 2021 hubo otro movimiento de magnitud 8.2 y en el 64 otro magnitud 9.2 y pueden ver ustedes las mismas anomalías que aparecen dos días antes en este en este primer caso primer ejemplo son datos recogidos por el satélite Alouette uno de los primeros satélites de observación meteorológica ahora contamos con toda una constelación de satélites para monitorear la zona la ionosfera aquí también se identifica la anomalía previa a ese movimiento telúrico en Alaska también es importante enterarnos de que el efecto de los mecanismos de ionización de la tierra también funcionan en otros lugares en el universo que no son pueden pueden también suceder en el caso de accidentes de centrales de plantas nucleares todos recuerdan el gran accidente de la central nuclear de Chernobyl y podemos repasar los datos atmosféricos que nos dan si profesor pulines si fuera posible quizá resumir la presentación porque tenemos mucho pendiente en el programa me gustaría mostrarles un esquema de la difusión de la contaminación radioactiva a partir del accidente en Chernobyl y podemos ver cómo se vio y el último indicio que me gustaría compartir con ustedes es para mostrarles los efectos de las lluvias de rayos cósmicos en nuestro ambiente especialmente las concentraciones de gases cuando se dan estas tormentas geomagnéticas se presentan variaciones que podemos ver por ejemplo en el caso del huracán Katrina hubo una fuerte tormenta geomagnética y hubo al mismo tiempo una caída de la temperatura por nueve grados y esa diferencia térmica de nueve grados entre zonas oceánicas condujo a la intensificación de la transferencia de energía atmosférica en este caso me gustaría compartirles otra idea más de Bernatsky en ese caso por ejemplo el del huracán Katrina tenemos tenemos que los rayos cósmicos galácticos nacen en el espacio interestelar estelar las expulsiones de masa de la corona solar aumentan también la densidad del plasma interplanetario la magnetosfera desvía o refleja los rayos cósmicos y la atmósfera ioniza los gases atmosféricos dentro de la atmósfera se ionizan los gases atmosféricos y se reduce la temperatura donde los eventos de pronóstico uno dos tres cuatro cinco seis muestras de conexiones geosféricas que afectan nuestra vida así que ahora me detendré después de esta breve exposición somera de varias ideas y muchas gracias por su atención y podemos proseguir muchísimas gracias señor Polinets quienes acaben de ingresar a la sesión estamos en la conferencia del instituto Schiller sobre la resurrección del pensamiento Vladimir Bernansky acaba de hablarnos el profesor Sergei Polinets investigador científico del Instituto de Investigaciones Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia a continuación escucharemos dos científicos que participan en un proyecto en que un total de 16 científicos han compilado esta investigación en un libro que se llama diálogo sobre el clima emergencia y conocimiento el tema de hoy nos lo presentan dos oradores en un video que nos han permitido repetir por motivos de tiempo hemos tenido que extraer algunas elecciones el primer orador es el profesor Alberto Prestininzi profesor de la Universidad de Sapienza en Roma Italia director del Instituto de Investigaciones Sísmicas con el tema cambio climático y la galaxia y poco después escucharemos una breve un breve extracto del profesor Rodin de la Universidad de Ferrari Ferrara y miembro de la comisión de nube formación de nubes de la a continuación el señor Rosario quisiera nuevamente agradecer a mis distinguidos colegas científicos quienes se han sumado a esta iniciativa de publicar nuestro libro logrando de alguna manera darle sentido a este tema tan difícil y que ha sido caricaturizado por los medios simplificándolo banalizándolo a niveles de programas de entrevista lo que crea problemas sociales muy graves porque el clima se ha vuelto más político que científico nuestro libro fue creado con el propósito expreso de estimular y reabrir el diálogo necesario en las sedes científicas porque en los últimos 10 años hemos sido testigos de monólogos que tienen sabor a tertulias y nada tienen que ver con la ciencia se impide el diálogo a pesar de nuestras reiteradas solicitudes hemos hecho de todo hicimos una petición enviándosela al presidente de la república a nivel internacional empezamos el movimiento que fundó CLINTEL grupo de inteligencia climática una fundación que agrupa a más de 1400 científicos de todo el mundo concentrados en torno a la problemática del clima no simplemente para brindar puntos de vista diferentes a los de la llamada corriente principal sino utilizando el diálogo para ayudar a las personas a comprender el problema de modo que la mayoría comprenda los efectos nocivos de la narrativa climática nuestro objetivo es dar voz a las personas que ahora están de alguna manera excluidas de la corriente principal que alguien llamó con razón una nueva religión entonces hicimos el libro esperando que la gente pueda aprovechar esta oportunidad con un esfuerzo científico porque el libro aunque nuestros distinguidos colegas han tratado de simplificar los conceptos es inevitablemente el resultado de observaciones complejas para la multiplicidad de disciplinas que constituyen lo que nosotros por simplicidad llamamos ciencia del clima pero a pesar de ser disciplinas diferentes están interrelacionadas desde la física hasta la geología la química etcétera entonces es fundamental que la gente entienda que es importante leer es importante informarse y hacer comparaciones no tenemos la verdad absoluta pero tenemos el deber como profesores universitarios de decir lo que pensamos es un deber constitucional y someternos y someternos naturalmente a la comparación lo que encontramos es un estudio realizado por unos 22 científicos de todo el mundo de diferentes nacionalidades desde Australia hasta Estados Unidos y China que observaron los ciclones tropicales en términos de frecuencia e intensidad y registraron en los dos hemisferios norte y sur una disminución en la tasa de aumento de la temperatura desde 1900 hasta el presente porque estamos en una fase cálida y desde 1800 en adelante hemos registrado pasando por varias oscilaciones como el profesor Scafetta puede mostrar mejor que yo hemos sufrido varias oscilaciones pero hay una tendencia al calentamiento esto existe y lo vemos como un proceso natural pero el aumento de la temperatura no ha provocado como dicen el aumento de los eventos extremos esta es una cantaleta que escuchamos una y otra vez estoy utilizando un ejemplo proporcionado por varios científicos distinguidos de todo el mundo de universidades estadounidenses australianas y chinas australianas que muestran en detalle la frecuencia de eventos extremos desde 1900 hasta el presente la gráfica muestra la reducida frecuencia e intensidad de estos eventos climáticos extremos ese es solo un ejemplo pero lo mismo ocurre con los huracanes pero al contrario de la corriente principal todo lo que escuchamos es el aumento de eventos extremos lluvia inundaciones confundiendo peligro con riesgo pero no tenemos que entrar en estos temas que en todo caso son cosas que he tratado durante toda mi vida científica es solo un ejemplo que doy en la introducción del libro para aclarar estas cosas a las personas para que sepan la situación real me gustaría señalar que nosotros como lo aclara el profesor Brody en el libro hemos registrado hemos registrado datos desde 1800 hasta el presente básicamente mediciones de temperatura y otros parámetros registrados en ciertos intervalos de tiempo tenemos abundantes datos redundantes para el pasado de varias diferentes áreas geográficas uno de ellos sin duda es el análisis del núcleo de hielo perforaciones en la Antártida perforaciones en Groenlandia donde las burbujas de aire atrapadas en el tiempo hasta hace un millón de años nos permiten analizar las características con un mínimo de incertidumbre de la atmósfera en el tiempo relevante pudimos deducir de este registro que el clima ha sufrido varias variaciones periódicas que como veremos pueden estar correlacionadas con la actividad solar pero no solo eso los efectos de los cambios han dejado sobre la superficie terrestre tal como lo confirman los científicos que practican la disciplina de la geomorfología son coherentes con estos cambios y las huellas que han dejado sobre la tierra y por ejemplo nosotros por ejemplo estamos seguros de que hace cinco mil años los glaciares de alpín habían desaparecido no quedó ninguno ahora los glaciares están retrocediendo y esto es coherente con el aumento de la temperatura en la época romana incluso en la época romana los glaciares habían retrocedido muchísimo los pasos alpinos de los que los romanos usaban para transitar hacia y desde lo que ahora llamamos Europa habiendo conquistado gran parte de este territorio eran pasos fáciles de cruzar y aún se pueden ver rastros del trabajo que hicieron en esos pasos que hoy son infranqueables esto significa que nuestras conclusiones sobre las variaciones en el clima basadas en la física de la atmósfera el sol etcétera han sido confirmadas no sólo por la morfología y la ciencia de la tierra sino también por el examen del polen son datos redundantes que al coincidir han permitido crear un sistema que nos dice por ejemplo que en tiempos de los romanos el mediterráneo estaba dos grados más caliente que ahora y estos son datos científicos como el profesor Prodi dijo es tratar de construir un modelo que pueda simular los cambios en el clima sólo con este procedimiento podemos proyectar y hacer hipótesis sobre cómo variará el clima en el futuro ahora bien los modelos actuales son absolutamente incapaces de simular lo que ya sucedió y eso es seguro entonces tendríamos la presunción de hacer proyecciones con un modelo que ha demostrado su insuficiencia su incapacidad para simular este fenómeno tendríamos que preguntarles los hemos invitado varias veces incluso en agosto 2022 cuando hicieron un llamamiento electoral que nos oponemos creemos que este tema debe estar bajo el paraguas científico y después debe entrar la política no dirigir las operaciones pero aquí entraríamos en un discurso bastante largo tenemos que ser claros el hombre desde el neandertal en adelante se ha adaptado y crecido por adaptación desde que descubrió el fuego el fuego es una forma de adaptación para protegerse del frío o las casas las cabañas que construimos a 4000 metros donde no sería posible vivir por el gran frío o incluso los aires acondicionados que te permiten vivir cerca del desierto en África entonces la adaptación es digamos un apéndice fundamental del homo sapiens y reiterarlo me parece pleonástico sin embargo siempre nos estamos adaptando cuando yo era joven no teníamos calefacción ni aire acondicionado para el verano sufríamos un poco el frío y nos abrigábamos mejor y en el verano buscábamos algo de frescor quizás yendo a la playa hoy nos adaptamos porque tenemos estas formas de adaptación entonces para el futuro es redundante tener que reiterar esto pero Escafeta tenía razón al decirlo porque esto es parte de la dinámica moderna del homo sapiens que ha pasado de unos pocos millones a ocho mil millones esto ha sido posible precisamente porque la tecnología nos permite adaptarnos un tema diferente en cambio es el catastrofismo relacionado con el llamado cambio climático donde pareciera que todos nos vamos a asar hasta morir en realidad sabemos que detrás de todo esto vas a ver el presupuesto comunitario de la Unión Europea hay un par de billones de euros que de alguna manera estamos descontando y el aumento de energía es uno de esos síntomas no está separado del razonamiento que estamos haciendo en absoluto pero tendremos la oportunidad de profundizar en esto porque siguiendo el rastro de estos fondos de este financiamiento comprenderán mucho mejor cuál es el objetivo final de este problema que desde un punto de vista científico se remonta a lo que el profesor Prodi o Escafeta o los otros 16 colegas que han escrito y leyendo el libro lo podrán ver porque escuchando al profesor Prodi no hay tentación de satanizar a los que piensan diferente discutimos como discuten los científicos haciendo posibles las hipótesis pero esa hipótesis del talentamiento global se quedó en eso en una hipótesis la verdad científica se basa en hechos no en hipótesis desde este punto de vista sería bueno escuchar al profesor Prodi me gustaría decir unas pocas palabras para profundizar en el desafío de física y también un llamado a los jóvenes este es el reto del siglo 21 como decía antes las nubes están en el centro del sistema porque pensamos en el fenómeno de interacción de la radiación con una gota o un cristal se llama dispersión y cada gota dispersa radiación que sigue siendo radiación parte de ella debido a la absorción se convierte en calor pero sigue siendo radiación en su mayor parte y esa gota se va a transmitir a la vecina y esto se llama dispersión secundaria entonces el comportamiento del cristalino simple elemental es de una clase la de un agregado complejo de cristales de un cristal espacial tiene un comportamiento diferente la nube se simula en los modelos climáticos como un bloque como un corte pero las nubes son tridimensionales el comportamiento de la radiación es diferente dependiendo de la altura con respecto a la superficie en la que se encuentra la nube las nubes inferiores son nubes de agua desbordada y agua líquida las más altas de cristales pero la altura de la nube es importante su forma es importante la cobertura global es importante no todos se puede ver desde el satélite capas muy delgadas de cirros son críticas en esta transferencia de radiación y eso es solo para permanecer dentro del rango de la atmósfera luego están las grandes incógnitas como el calor que desprende la tierra lo sabemos porque tenemos erupciones volcánicas y luego en algunos puntos el manto produce una salida de calor del interior de la tierra que es difícil de calcular hay una desgasificación de la corteza terrestre de CO2 el CO2 también se emite desde la corteza terrestre y los volcanes y estos son aspectos difíciles de calcular y luego naturalmente vemos el argumento como si el CO2 fuera el único gas de efecto invernadero pero el vapor de agua es un gas de efecto invernadero las propias bandas de CO2 pueden saturarse es un argumento científico muy importante y si hay una saturación de las bandas incluso duplicar el CO2 no tiene el efecto que podría tener sin la saturación de las bandas está el metano están todos los demás gases de efecto invernadero por lo que los problemas teóricos y experimentales son muy fuertes sobre la dispersión y estos otros que no se conocen bien por supuesto me detengo en este punto porque es el aspecto científico el que debe enfatizarse sin embargo ahí está la pregunta y de ahí el aspecto que preocupa por el hombre cuando hay toda esta complejidad científica por investigar ocurrió a principios de la década de 1970 inició con un foro entre el gobierno mundial es decir las Naciones Unidas y los científicos que continuó con la COP conferencias de las partes hasta Glasgow y antes de eso París Copenhague etcétera sin llegar a una conclusión porque no puede haber una conclusión con científicos que son designados por los ministerios de medio ambiente de esa interacción entre la política y los científicos que convergiendo desde diferentes pericias el oceano 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 lo atmosférico lo atmosférico confía en la interacción de vegetación a atmósfera etcétera se forma una confluencia de opiniones que se ha arraigado a través de los medios de comunicación en la humanidad de una manera difícil este libro espero haga una contribución pero esta creencia falsa es tan extensa que será difícil volver al discurso a la ciencia sobre todo porque los propios científicos le están dando su propio giro en el sentido de que en Estados Unidos no habría esta invasión de físicos de partículas elementales de teóricos de la estructura de la materia en el campo de la geofísica se respetan se respetan los roles pero al geofísico italiano no se le respeta en absoluto y lo que es más todavía los medios de comunicación no digo nombres incluso convocan conferencias científicas entre comillas son reuniones de periodistas ciertos programas de entrevistas que conocemos estamos fuera del método científico esto ha sido así desde hace décadas también por culpa de algunos científicos ha existido por tanto una degradación de la ciencia muchas gracias el profesor Presidente Prodi bienvenidos de nuevo a este supocio Vladimir Vernadsky y la revelación de la herencia del profesor de Natsky de la Universidad de Sapienza y el profesor Prodi profesor de la Universidad de Ferraro quizás uno de los dos o profesor Nicolás Cafetto quizás se reúna con nosotros para la sesión de preguntas y respuestas el siguiente y último ponente es Jason Ross que es el director ejecutivo de la organización de la Roche una de las personas centrales con las que trabajamos volviendo a la Roche hace 20 años para el redescubrimiento y circulación de la obra de Vernadsky su tema hoy es el espacio económico de Vernadsky el espacio y el tiempo de Vernadsky la antientropía de la nósfera bueno muchas gracias Dennis me da mucho gusto poder estar en este panel tan excelente quiero empezar poniendo algunos de los elementos de los que mencionó de cómo llegamos a poner de nuevo a Vernadsky en la conciencia de la gente en el mundo la antología que 21st Century Science produjo para el 150 universidad de la vida de Vernadsky en dos partes se presentó y este es el volumen número 2 sobre la noósfera publicamos una traducción original de una de las obras que se publicó en francés el estilo de la vida y la nueva física traducido por Megan Ogden y voy a usar esto como parte de la base de lo que quiero hablar hoy que es que existe una coherencia profunda entre las ideas económicas y científicas de Linda Larrush y los conceptos de la biosfera y la noósfera talís como los desarrolla Vernadsky el gran científico ruso-ucraniano que es el tema de nuestra conferencia de día esta conexión es de importancia increíble para contrastar la secta del suicidio malthusiano verde y para llevarnos sobre un curso una trayectoria para eliminar por completo la pobreza en este planeta y aumentar la producción por órdenes de magnitud en el planeta Linda Larrush habla que el valor de la economía no yace en el dinero pero tampoco en la producción física como tal la fuente del valor económico es la capacidad de los seres humanos de las mentes humanas para lograr descubrimientos de principios físicos universales e impulsar eso socialmente para mejorar nuestro poder sobre la naturaleza esto se medide en lo que se puede llamar la capacidad de carga si fuéramos animales pero mejor se llama siguiendo a Larrush la densidad relativa potencial de población cuántas personas pueden vivir en un cierto territorio en base a nuestro nivel de desarrollo social y científico los avances económicos también se miden en la densidad de la aplicación de la energía de la economía humana lo que Larrush llama la densidad de la energía energética ahora para ver los paralelos entre estos dos pensadores Larrush y Larrush y Bernatsky consideremos las distinciones que estableció Bernatsky entre tres espacios fácil el adiótico el biológico y el cognoscitivo la noósfera estos son espacios fácil que incluyen sus propios principios la biosfera si lo estudiamos no solamente es materia viva como tal la que está en viva sino que se extiende la capa de la tierra y también los límites de la atmósfera por la acción que la vida ha realizado para cambiar la composición química de la litósfera la noósfera la raza humana y la forma que hemos conformado la tierra y más allá la biología ha tenido un impacto cada vez mayor en la litósfera y la condición humana ha crecido todavía más profundamente para tener un impacto enorme sobre los dos y aunque a diferencia de Bernatsky muchos hoy asumen que la biología tiene que limitarse nada más a la física y que la cognición humana es básicamente un fenómeno biológico y por lo tanto físico esta habitación reduccionista nunca se ha demostrado o sea pues la prueba no se ha demostrado que es verdad simplemente es una acción una creencia eventualmente lleguéramos a entender el pensamiento en base a la física tarde o temprano no tenemos la habilidad en base a la química nada más es un supuesto pero es verdad yo diría que la biología sigue las leyes de la física pero sin que se le explique completamente la música la música que utiliza las notas pero no está contenida dentro de las notas la música no se compone no está compuesto de notas una idea uno lo comunica con palabras pero las palabras no son una idea el proceso de descubrir inicial y comunicación con otros a través del diálogo es algo inseparable del conocimiento mismo de la idea la cognición ocurre en un sustrato biológico en nuestro sistema nervioso y lo afecta esa biología lo afecta pero no es únicamente biológico un par de ejemplos contrastando la creatividad humana con lo que puede ser una máquina hay una unidad de concepto en una hipótesis humana que no se encuentra en los millones de parámetros en el aprendizaje por inteligencia artificial hipotetizamos causas que tienen existencia opuesta a la correlación de los datos de la percepción sensorial el pensamiento humano no es lógico una computadora no lo puede realizar entonces para señalar las diferencias entre los espacios fases de Bernatzi la abiótica la abiótica y la anósfera quiero enfatizar un aspecto en esta discusión que es la naturaleza del tiempo en esos espacios fases hablando en particular de la flecha del tiempo porque fluye el tiempo en una dirección y en una otra para entrar en eso quiero empezar con un ejemplo análogo de la geometría algo que Bernatzi también examinó la diferencia entre lo izquierdo y lo derecho en la geometría euclidiana no hay ninguna diferencia que se pueda expresar entre derecha y izquierda son simplemente opuestos así entonces si uno no se refiere a un objeto específico que el corazón está del lado izquierdo que uno tiene algo en la mano derecha uno no puede distinguir entre izquierda y derecha sino que izquierda no es derecha derecha no es izquierda pero uno no puede decir lo que uno es por cuenta propia traten de hacerlo de final izquierda y a ver que resulta esto es algo que Bernatzi se preguntó porque en el espacio biológico hay diferencias profundas entre izquierda y derecha muchas moléculas existen como imagen de espejo el uno del otro estos son meros los aminoácidos en una excepción son quiromoléculas existen en forma de espejo reflejo del espejo pero solamente se ve uno en la vida izquierda y derecha es diferente Bernatzi estaba buscando una forma de biología capaz de entender esto habló con geómetricos con matemáticos para entender esto pero les pregunto ¿qué tal si la geometría abiótica simplemente no puede entender completamente la geometría biológica si hay principios biológicos que tienen que ver en esta área que no se deriva a manera de construcción desde lo abiótico quizás desde esa analogía geométrica regresemos al tiempo veamos el pasado y el futuro como vimos izquierda y derecha en el mundo abiótico las leyes dinámicas de la física no tienen dirección en el tiempo pasa el tiempo pero las fórmulas funcionan igual hacia el futuro y hacia el pasado si uno tiene una expresión diferencial esto nos ayuda a entender un sistema físico no importa si es positivo o negativo la proyección va hacia adelante o hacia atrás quizás el futuro del péndulo o lo que tiene que haber sido su comportamiento pasado no hay diferencia pero si existen leyes termodinámicas de la física que tienen dirección en el tiempo ese tiempo se relaciona a lo que se llama entropía medir la cantidad de energía requerida para hacer trabajo se llama a veces nos lo recomiendo pero se llama una edición del desorden esto se ve en el flujo del calor de temperaturas más altas a más bajas si yo les pongo un video un video rápido del mollito de los planetas del video no sabrían si va para adelante o va para atrás en el tiempo los planetas se pueden haber movido de las dos maneras si yo les muestro una taza de té en que se forma un hielo mientras que el té se vuelve cada vez más caliente bueno entonces uno diría que va al revés ese video a diferencia de los planetas o el péndulo o la equivalencia de la derecha o la izquierda en geometría relaciones del calor tiene una sola dirección en el tiempo entonces la idea de la entropía es que a lo largo del tiempo los sistemas se mueven hacia estados que tienen más formas de existir hay más maneras de arreglar las moléculas en la taza de café o té en la taza de té caliente o cuando hay una taza de té caliente pero con hielo el aire puede distribuirse de más maneras en el cuarto que tenerlo en la botella si uno abre la llave del gas térmico de gas sale el cuarto pero no entra a ese termo ahora vemos la taza hay varios tipos de tipos de tiempo se pueden hablar de diferentes tipos de tiempo metabólico tiempo de horas uno come comida uno mueve uno excreta desgaste uno exhala dióxido de carbón es un tipo de tiempo a lo largo de la generación el tiempo reproductivo hay una escala diferente a lo largo del tiempo evolucionario millones de años hay otra escala la dirección es clara a lo largo del tiempo generacional los árboles como un grupo se pueden mover en el paisaje pero un árbol particular no camina en tiempo metabólico la vida humana la vida cambia pero en una dirección muy específica avanza esto se mide en el número de elementos que utiliza la vida por el flujo de material y energía que pasa por la vida y Bernatsky lo consideró un principio biológico como ejemplo si vemos por masa de cuerpo o por esperanza de vida los mamíferos usan más energía que los reptiles los mamíferos tienen procesos especializados que hechos posibles por el control de la temperatura que tenemos el proceso de cefalización ha tenido una concentración de los sistemas nerviosos en la cabeza incluida el cerebro esto es una evolución en el tiempo biológico y a diferencia de los procesos termodinámicos abióticos donde la flecha de tiempo indica estados de mayor probabilidad en el tiempo de la visa no es de mayor probabilidad sino de mayor improbabilidad imposibilidad tecnologías nuevas que simplemente no existían anteriormente quimotroas que viven en base a los opuestos de sujuro que viven en el mar las formas originales de la vida ellos no tienen fotosíntesis pero con el desarrollo de la fotosíntesis ahora tenemos atmósfera que la quinta parte es a oxígeno es un cambio enorme la fotosíntesis hizo cambios enormes en la atmósfera en la corteza de la tierra para estos cambios el pasado y el futuro no son simplemente opuestos como izquierda y derecha en el espacio euclidiano o cambio la física dinámica en el positivo o negativo en el futuro se logran estados que en el pasado no pudieron haber existido ahora vemos el tiempo cognitivo de la cognición consideremos la experiencia totalmente diferente que tú tienes con el concepto del pasado y futuro y el ahora ¿puedes acordarte del futuro? ¿puedes cambiar el pasado? ¿qué es ahora para ti en tu experiencia? ¿cómo ahora difiere de cualquier otro momento en la historia de ese entonces? es más ¿las rocas tienen un ahora? ¿los perros? si no hubiera personas para expresar nuestra libre albedrío ¿cómo sería diferente cualquier acontecimiento del ahora? ¿una roca sabe la diferencia entre ahora y hace 10 minutos? ¿sin la cognición tal diferencia existe? ¿existe un ahora un presente sin nuestra existencia? ¿qué hace la diferencia entre el ahora y cualquier entonces más que el libre albedrío lo que podemos afectar y lo que no el ahora es quizás un aspecto de un tiempo que existe solamente en la nofera? diferencias fundamentales veamos la biología y la condición en economía la vida se está volviendo cada vez más independiente de sus alrededores por ejemplo usar el sol por energía a través de fotosíntesis en vez de los químicos en su alrededor inmediato la vida ha conformado su alrededor su entorno los seres humanos crean nuevos ambientes sintéticos por las plataformas de infraestructura que creamos que la Ruche presentó en la introducción a esta conferencia esta es la manera en que él veía la infraestructura económica no como un conjunto de ferrocarriles y carreteras sino un nivel de comprensión tecnológica y dirección social una plataforma económica cambia el espacio físico en el que ocurre se desenvuelven los procesos económicos crea un ambiente la analogía del ambiente endotérmico de los mamíferos donde nuevos procesos económicos son posibles a diferencia de cualquier otra forma de vida cambio en la vida tiempo evolucionario nosotros creamos estos cambios de época en un momento en un instante con un descubrimiento fundamental y cuando lo comunicamos nosotros encontramos en nuestra mente algo que le toma a la diósfera miles de años nosotros tenemos un ahora que nos permite cambiar el futuro y también el pasado y sacar de eso significado y este proceso de cambio es la sustancia más verdadera del universo al mejorar nuestras capacidades económicas al mejorar nuestro poder sobre la naturaleza utilizamos más energía más recursos por persona y eso es bueno y creamos más recursos por persona creamos energía las leyes de la termodinámica no se aplican a la economía humana en su totalidad ese es un principio abiótico concluyo tenemos un papel como la única forma conocida de vida cognoscitiva en este universo para extender este proceso de desarrollo iniciado por el universo abiótico la formación del sistema solar para crear un mundo más próspero bello y con propósito de la sociedad humana estos esfuerzos traen una medida de justicia para el pasado y el futuro de las vidas de Dino LaRouche y Vladimir Bernatsky entre los miles de millones de personas que han nacido y que están por vivir la antientropía el crecimiento es nuestra misión quiero concluir leyéndole los últimos párrafos del artículo que escribí en el próximo número que acaba de salir de Leonora que publica el instituto Schiller-Bernatsky y el tiempo el tiempo para la humanidad escribí al concluir esto que Nicolás de Cusa sostiene que es primario el descubrimiento como tal mediante el cual las contradicciones impulsan a la mente hipotetizando nuevos conceptos que no se pueden derivar del pasado una conclusión que desafía las premisas en vez de seguir esas premisas Cusa sostuvo que es a través de este proceso de conocer a través de la ignorancia específica que uno puede llegar más cerca al conocimiento de Dios resolver paradojas desarrollando nuevas metáforas para entender es más que simplemente una técnica para llegar a las verdades físicas este proceso es la sustancia más verdadera de la naturaleza cada ser humano nace con la capacidad de aplicar este proceso de descubrimiento existir en la inmortalidad de eficiencia de descubrir principios aplicados para el mejoramiento de la sociedad y esa mejora se ve en el aumento de la capacidad de nuestros seres humanos de participar con felicidad en este proceso de desarrollo la creación de esta sociedad libre del oligarquismo que amenaza con desatar guerra temor nuclear es la cosa más bella más humana y la tarea más urgente que la humanidad enfrenta hoy día gracias gracias jason y ahora pasamos a la parte de la discusión con los comentarios de la fundadora del instituto el gaspilar de la rússica ella encabeza una lista negra producida por el centro de control de la desinformación del gobierno de la ucrania con 30 o más de 30 personas que han hablado en conferencias del instituto reciente es por su trabajo y por insistir en la actitud nueva de seguridad y desarrollo del mundo basada en las ideas o quizás por su trabajo en restablecer la manera en que el cardenal Nicolás de Cusa creó durante el renacimiento la base de la ciencia moderna o quizás es por su insistencia que el poeta Federico Schiller y su educación estética del hombre puede ser la base para una adulta para reemplazar la adolescencia que enfrentamos este mundo cualquiera de las razones es una injusticia que se tiene que corregir pero hacemos esto discutiendo ideas que es algo que Helga Seppler-Rouche y Schiller y Lina Roche han promovido desde su inicio entonces me da mucho gusto presentarles a Helga Seppler-Rouche adelante quiero saludarlos a todos y expresarles un sentido de agradecimiento es muy bueno escuchar de ustedes el optimismo tecnológico que viene de Bernaski y de LaRouche en estos tiempos nos agobia el pesimismo cultural y la entropía pero Bernaski y LaRouche son prueba de que estos conceptos son erróneos quisiera recordarle a la gente a la obra escrita de mi finado esposo en 2005 que se llama Los próximos 50 años de la tierra en el que elabora una idea visionaria de integración del continente euroasiático el cual realizaría las ideas de Vladimir Bernaski parece a mí extraordinario que ahora 20 años después que vemos vemos que efectivamente el continente euroasiático se está integrando y eso en base a las ideas de Bernaski y debo decirlo LaRouche el arquitecto de la integración los arquitectos de esta integración que laboran ahora por efectuar la integración de la unión euroasiática organización de cooperación neuroasiática el BRICS están hablando en efecto de una no etapa del desarrollo de la civilización o sea una no sociedad así como que Lean expresó que todas las ideas del pensamiento filosófico de Bernaski se han insertado en el pandamiaje intelectual de quienes están efectuando esta integración si vemos la evolución no cabe duda de que se ha que ha aumentado la predominancia de la nodosfera sobre la biosfera o sea que las ideas de la mente humana han entrado a prevalecer en la formación de la biosfera y este proceso toma la delantera en la existencia y evolución del universo ahora se está entrando en una etapa nueva y yo considero y lo planteo para la discusión que la industrialización de la humanidad significó un gran paso evolucionario hacia esta integración ahora los avances en la automatización del proceso de producción los avances en inteligencia artificial que revolucionan completamente la vida cotidiana y nuevos modos de producción todo esto está cambiando la participación la proporción de personas que participan en la producción física en el futuro una proporción disminuyente participará en la producción material y estarán dedicados a medida que se va creando más y más energía libre esto quiere decir que todas estas personas tendrán cada vez más tiempo para su educación y el estudio de las leyes del universo para su formación espiritual y el ejercicio de la expresión cultural podrán concentrarse en la educación estética para hacerse almas y mentes más hermosas y cultivar su creatividad es un paso que no se dará de la noche a la mañana pero ya podemos empezar a ver proyectando a partir de las tendencias actuales si miramos unas cuantas décadas adelante pasaremos del ámbito de la necesidad material al ámbito de la libertad habrá también un desplazamiento de todas las actividades no creativas o menos creativas en la vida humana se trasladarán en una tendencia que vemos ya en el papel de la nano ingeniería la bioingeniería en la producción que aumenta la confiabilidad y calidad de los productos habrá autómatas nanomédicos tratamientos preventivos que conducirán a una tremenda extensión de la expectativa de vida y con mejor calidad de vida y habrá una transformación un cambio revolucionario en las industrias química y metalúrgica todo lo cual transformará completamente lo que conocemos ahora como producción material y liberará enormes cantidades de tiempo y energía para toda la humanidad lo que ya podemos ver como parte de esta transformación si no escuchan ustedes a los medios de comunicación sino lo que realmente ya está sucediendo con los países que están participando en esto pueden ver ustedes la transformación de un orden mundial colonial e imperial en un orden basado en estados nacionales soberanos en cooperación pacífica entre sí en que en vez de la máximo de ganancias para una minoría multimillonaria se convierte en recursos para el bien común para aumentar el bienestar del pueblo y esto no se ha resuelto porque toda la controversia geopolítica que ocurre ahora es justamente esa lucha entre estos dos conceptos fundamentalmente opuestos relativos al hombre y su orden político ahora schiller escribió su obra a fines del 18 principios del 19 tanto él como otros humanistas de la época estaban convencidos de que la humanidad había llegado a la edad a la era de la razón y yo pero lo he pensado bastante porque porque no se hizo realidad esa esa disertación es esa esas instrucciones de schiller habiendo acertado tanto en todas sus demás afirmaciones de las leyes la estética y la ciencia como es que no se han incorporado al cuerpo común de conocimiento como podía él errar en un aspecto tan importante y esa respuesta a la conclusión a la que he llegado es que en tiempos de schiller las condiciones materiales de la producción no se habían desarrollado lo suficiente para suplir las necesidades de la población mundial realmente no se había abordado el problema del colonialismo no sabían por ejemplo lo que sucedía en África se tardaban meses a veces en descubrir lo que ocurría en otros continentes en otros lugares pero ahora existen términos nuevos en la producción abdenidos con la era industrial pasando a una época en que buena parte del trabajo físico no será realizado por seres humanos sino que ellos se concentrarán en otras tareas del desarrollo y la evolución existe existe tecnología que ya conocemos que sabemos que es importante que ya es más que bastante para alimentar a 20 mil millones de personas para contar con suficiente agua potable agua limpia suficiente energía educación vivienda luego las necesidades materiales de la especie humana en un tiempo muy breve se podrán satisfacer llenamente y el desarrollo humano pasará a una nueva etapa esto desde luego plantea un gran desafío porque no queremos que la gente aplique su tiempo libre a estupideces como juegos de video o otras bobadas necesitamos crear un ambiente en que los gobiernos colaboran entre sí para crear condiciones como decía el científico kraft erica para realizar el imperativo extraterrestre a saber que los seres humanos tenemos que obrar cada vez más en sintonía con la nanosfera en armonía con las leyes del universo de forma que nuestra libertad o sea aprovechar apasionadamente esa libertad de necesidades y encaminar nuestras actividades hacia el desarrollo antientrópico evolucionario del universo será efectivamente una nueva era de la civilización humana y significa que por primera vez los seres humanos serán verdaderamente humanos como corresponde a la dignidad de nuestra especie en este sentido Bernal es un verdadero visionario y la es agente de la no sfera porque en su tiempo de vida pudo afectar a tantas gentes mediante sus escritos su obra para aumentar su capacidad su capacidad racional luego la rush fue en efecto un agente de la noosfera de Vladimir Bernal gracias elga ahora vamos a invitar a los panelistas que han hablado hasta el momento tenemos preguntas provenientes de participantes en varios continentes por favor si pueden podemos verlos a todos en la pantalla la primera pregunta es una pregunta muy general veo aquí al doctor polinets profesor boykov elga desde luego jason bill jones está también el profesor escafeta muy bien sí bueno muy bien quería cercior gracias por hacerse presente tenemos muchas preguntas y la primera será una pregunta muy general la siguiente viene de afgenia la evolución de las especies biológicas tal como la conocemos es principalmente determinada por la capacidad de la especie de adaptarse a sus entornos sobrevivir reproducir y aumentar su población sin embargo no vemos una conexión fuerte entre la cronología de la aparición de las especies y su efecto termogénico por ejemplo las aves son descendientes de los reptiles pero tienen más impacto que ciertos reptiles para darles un ejemplo luego no quiere decir que la evolución está determinada por la cantidad de energía que la especie genera esa es la pregunta y esta es una pregunta general para el colectividad de los panelistas cualquiera de ustedes que quiera responder si desean que la repita también puedo hacerlo pero creo que se ha entendido si quiere comience usted y luego puede hablar en primer lugar el concepto que tenemos de evolución está cambiando de hecho en las dos últimas décadas ha cambiado considerablemente yo diría que estamos regresando a los principios evolucionarios de la marco en vez de los principios darwinianos de hecho darwin mismo cuestionó su teoría de la sobrevivencia del más apto él fue seguidor de la marco en el sentido del mecanismo de adaptación por adaptación puede entenderse no solamente la adaptación a las condiciones del ambiente en su momento sino la capacidad de cambiar esas mismas condiciones cuando las especies las especies influyen en las condiciones mismas y las cambian esto también es adaptación luego según la comprensión clásica del pensamiento darwiniano los seres vivientes son como las máquinas y en el caso extremo son enemigos entre sí sin embargo en el marco la marquiano los seres vivientes son motores de perfección son y esta es la esencia de la de la teoría de evolución de la marco de hecho si consideramos en general lo que pensaba lo que decía Bernaski sobre la evolución de las cosas también habló él mucho sobre evolución él se asemejaba mucho más a la marco que al enfoque darwiniano o malthusiano de hecho las cosas tienen una propiedad intrínseca de perfección o sea que todos estos seres según Bernaski pueden aumentar el flujo de sustancias a través suyo y lo hacen y lo hacen mediante la concentración de energía aumenta constantemente la intensidad de energética de hecho hay varios científicos que han planteado que la dirección de la evolución de lo más primitivo a lo más avanzado el factor transformativo es la cantidad de energía que representa cada especie entre las especies vivientes ellas según esta intensidad de energía acelera su evolución y según este hermoso modelo biológico de la evolución los seres humanos al llegar al conocimiento son más son son la criatura de máxima energía biológica entre todos los seres vivientes por ejemplo sólo el ser humano puede consumir un 20 por ciento de oxígeno a pesar de que su masa cerebral es un pequeño porcentaje del organismo esto indica un mayor flujo energético según sistemas biológicos entre los cuales estamos en el ápice en lo más alto de la escala polutiva a medida que se asciende por esta digamos escalera pasando pasando de los mamíferos a las aves a las diferentes especies animales se produce un aumento geométrico exponencial de consumo y transformación de la energía esa es pues es una forma podemos decir que esta es una generalización empírica como le gustaba decir a Fernansky los principales logros de la ciencia son la comprensión de estas generalizaciones no las teorías no las hipótesis sino la comprensión de las generalidades de los la dirección esta evolución con sentido evolución direccional insiste Bernatsky asciende de la biosfera a la nocera no por casualidad sino con una direccionalidad que puede preverse conociendo ese sentido de la evolución no sé si respondo a su pregunta pero ese es mi punto de vista bueno creo que el doctor voy contestó de forma muy completa pero quiero también llamar la atención que en este tomo 150 años de Bernatky hay una evolución sobre un artículo sobre la evolución de las especies y la la materia viviente que es corresponde a la versión en francesa de la obra Bernatky en que se refiere al flujo biogénico de los átomos de la energía y creo que aquí se de aquí surge lo que decía el doctor y no sé si me equivoco pero según entiendo que la cantidad de la materia viviente es constante aunque su intensidad de flujo energético va en aumento hay alguna contradicción ahí no 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 hay contradicción la evolución cambia es un cambio cualitativo no cambia la cantidad porque el aumento de la si está no hay que aumentar la reproducción para ser más inteligente por ejemplo ahí entra la educación y esa es una forma de reproducción yo digo lo contrario cuando la gente se ocupa demasiado de su propia reproducción pueden llegar a ser menos inteligentes la calidad de la biosfera cuando si estamos hablando de evolución hay una intensificación de la calidad de las especies y de sus interacciones mutuas de hecho en el enfoque clásico de la evolución no se da la comprensión humana de una evolución de la biosfera como un todo entre especies contradictorias entre sí eso es lo que llaman ahora ecología pero la evolución de la biosfera es un aumento de la calidad de interacción entre las especies los ejemplos específicos de la evolución no no puede la la evolución no si vemos el comienzo de la evolución a partir de los microbios es una cantidad cuantitativamente es una masa inmensa pero seguramente incluso en nuestro propio organismo cerca del 20% el contenido microbial es mayor que el contenido celular pero no pueden existir sin nosotros o sea que eso esto es ecología incluso a nivel del organismo individual no podemos vivir sin los microbios pero ellos tampoco sin nosotros es decir hay una interactividad creciente en el proceso colectivo es una evolución colectiva no hay evolución de especies individuales por separado me gustaría agregar en esta idea de el flujo de densidad energética es esta idea de la energía producida por diferentes especies estamos entrando ya en un ámbito en que podrá desarrollarse la energía de fusión hablaremos un poco sobre eso en las ponencias de esta tarde en la que se produce una inmensa cantidad de energía porque se está reproduciendo el mismo proceso que ocurre en el sol ocasionándolo aquí mismo en la tierra y esto nos lleva a la producción de energía a un nivel muy superior a cualquiera que se haya conocido hasta ahora bien de nuevo creo que nos toca concentrarnos en la cualidad de la energía no la cantidad cuando hablo de cualidad de la energía estoy de acuerdo como en algunos físicos como en la rush y otros que lo que entendemos de la cualidad la energía es la concentración como está concentrada la energía porque la energía que se disipa tiene una calidad inferior un gran tanque de agua tibia produce mucho menos trabajo que una olla que hierve pero que la concentración de la energía es muy importante lo que ahora es más importante todavía es la organización de la energía porque nuestra energía que producimos cantidades enormes del trabajo no porque contenemos tanta energía sino porque la energía en nuestra sustancia viviente está muy organizada solamente podría dar ejemplos técnicos como por ejemplo uno tiene una luz y luego tiene un láser una pequeña batería puede darle energía a un láser y a una lámpara pero con una lámpara uno puede solamente darle luz a una superficie pequeña pero con un láser uno puede iluminar algo que está a kilómetros de distancia la cantidad de energía es la misma pero organizado como láser es otra cosa y no se disipa entonces eso es el aspecto cualitativo de la energía la cantidad es la misma pero la calidad es diferente la viviente es energía al estilo de un láser es por eso que nosotros no tenemos que tener si consumimos más y más energía de lo que necesitamos nos enfermamos deberíamos organizar la energía que consumimos ese es el problema general que se ve podemos organizar esta energía organizando nuestra materia y como dije la mayor parte de nuestra materia es agua y por cierto no dije una cosa cuando estamos hablando de la conciencia tiene muchas diferencias de definición la conciencia pero hay una que todos van a estar de acuerdo es que la conciencia está conectado mucho a nuestro cerebro supongo que no tendríamos de no tener cerebros no habría conciencia entonces el cerebro es muy importante para eso el cerebro es la el órgano más sofisticado o la sustancia más del 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 universo entero y es uno de los órganos más mojados que tenemos y cuando iniciamos la actividad del cerebro utilizamos la resonancia electromagnética o núcleo magnética y si usamos esas imágenes a través de las imágenes de magnetorresonancia vemos la actividad del cerebro por los cambios de las propiedades del agua porque en la imagen de magnetorresonancia simplemente mide el estado la condición del agua y en base a eso en la condición del agua podemos llegar a conclusiones sobre la actividad del cerebro la patología y demás y por lo tanto hay un vínculo entre el cerebro y con la conciencia y nuestra conciencia no está ubicado solamente en nuestro cerebro mi cerebro se puede conectar al tuyo y otros por diferentes medios gracias profesor quiero interrumpir aquí un momento porque ha planteado una serie de preguntas pero también quiero hacer mención porque no presenté propiamente al profesor Scafetta no 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 él es científico de investigación en la universidad de nápoles el federico due también es un profesor adjunto de la universidad duke en estados unidos y hay una pregunta para usted profesor haciendo referencia al video que vimos hace un momento del profesor prestininci pero usted no pudo estar en el video pero trabaja sobre la influencia en la actividad solar en el clima puede decirnos cuáles son los descubrimientos suyos o cualquier otro aspecto de este proyecto de libro al que nos hemos referido y la gente está entusiasmada con ese proyecto sí me pueden escuchar junto con prestinince y muchas otras personas hemos preparado este libro que de nuevo se los muestro aquí que es diálogo sobre el clima el propósito del libro es abordar muchos temas relacionados al cambio climático por supuesto soy físico y y abordé la parte de la física del clima y muchos otros abordaron aspectos económicos financieros y otros así es que creo que es un libro muy interesante que hemos podido recopilar sobre mi aporte yo hice dos cosas básicamente quería poner a prueba las teorías del cambio climatológico antropogénico ustedes saben que la teoría del cambio antropogénico viene de de algunos modelos de clima porque claro se observa un calentamiento del mundo del clima desde los 1900 y la pregunta es cuánto de este cambio es producto de los seres humanos y cuánto es producto de fenómenos naturales ciclos de clima naturales el problema es que los modelos que utiliza la IPCC nos dicen que los seres humanos somos responsables del 100% de este calentamiento entonces prácticamente la variabilidad natural en particular la actividad solar o ciclos naturales clima y demás no contribuyen para nada al calentamiento que se observa desde 1900 hasta la fecha ahora el problema es que esta interpretación del sistema climatológico no coincide con lo que sabemos del sistema climatológico en el pasado observamos grandes ciclos climatológicos y como lo dijo Prestin y si observamos periodos de calentamiento como el periodo romano o el periodo medieval estos son son periodos muy calientes y en estos periodos por ejemplo de los glaciares en los alpes eran áreas más pequeñas que hoy y hay muchas pruebas que indican esa situación por lo tanto afirmar que el calentamiento que se observa de 1900 hasta la fecha se debe a los seres humanos y la variabilidad natural no tenía nada que ver eso no tiene mucho sentido que digamos y por qué este modelo de computadora la teoría basada en la computadora se debe cuestionar se debe cuestionar porque los mismos modelos los mismos modelos climatológicos que utiliza la IPCC se contradicen los unos a los otros en el sentido de que los modelos predicen una sensitividad un punto de equilibrio del clima respecto a la CO2 que varía entre 1.8 y 6 grados celsius y entonces la sensibilidad la sensibilidad indica el aumento de que aumenta la temperatura en base a la atmósfera y la variabilidad es de 1.8 a 6 grados celsius esto es una incertidumbre enorme y cuando hicimos pruebas con este modelo lo pusimos a prueba y me pregunté si podría demostrar el calentamiento que se observó entre 1982 al 2022 es fácil ver que los modelos con con sensibilidad alta al clima pronostican algo mucho más caliente y no se corresponden al 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 registro histórico que tenemos esto quiere decir que los modelos con menor sensibilidad quizás se pueda tener confianza en ellos si es que no no hay oscilaciones naturales y si la actividad solar no contribuye al cambio climatológico en el último siglo pero entonces podemos demostrar muy fácilmente que si hay oscilaciones naturales y que la actividad solar es muy probable que contribuyó de manera significativa al calentamiento que se observa de 1900 al año 2000 la razón de eso es que los modelos en realidad no utilizan el registro solar que indican una gran variabilidad cíclica entonces hay una gran incertidumbre en la literatura respecto a lo que hizo el sol y hay varios registros que indican una poca variabilidad donde la la actividad solar era casi constante en los últimos 100 200 años y hay otras reconstrucciones de la actividad solar que indican una variación circular mucho mayor 6-7 veces mayor que los anteriores y los modelos utilizan los registros solares que se utilizan utilizan los modelos de menor variación secular en el tiempo del sol esto implica obviamente que el sol no contribuyó contribuyó para nada al cambio climatológico en los últimos 100 años pero si utilizamos por ejemplo los registros solares que indican una variabilidad mayor a lo largo del tiempo el sol quizás haya aportado 50% o más al calentamiento observado otra eficiencia de los modelos es que el registro del clima que utilizamos tienen muchos problemas porque hay muchas pruebas de que la superficie o los registros de la superficie se ven afectados por variaciones locales por ejemplo las islas es decir afectaciones locales que no se puede filtrar por esas variaciones tratan de hacer esa filtrar esos cambios locales pero el análisis indica que parte de esta variación persiste en el registro y estas y la reconstrucción indica un valor superior de los valores hay una buena probabilidad de que lo que se haya visto el calentamiento que se ha visto el aumento de un grado celsius que se ha observado de 1900 hasta hoy hasta la fecha probablemente esto es muy alto es demasiado es probable que 0.7 o 0.8 o algo más cercano a eso si juntamos toda esta información en un solo lugar que los modelos no utilizan los registros solares con mayor variación en el tiempo entonces los modelos con con sensibilidad de punto de equilibrio de más de 3 grados celsius no pueden reconstruir lo que se ha observado del calentamiento de 1980 a hoy y tercero que los propios registros del clima indican una indicación incorrecta de que ha habido más calentamiento que lo real entonces pensamos que la sensibilidad debería ser más bajo y entonces la mayoría de los modelos y lo que presenta la IPCC es incorrecto y eso por supuesto que indica que el cambio climatológico para el futuro que propone este modelo es es incorrecto y el cambio del futuro va a seguir cambiando quizás se calentará un poco más pero mi conclusión es que el clima no va a aumentar tanto para que se vuelva peligroso para la humanidad y antes de abordar el cambio climatológico utilizando una política más bien de adaptación es lo que se debe hacer y no cuestión de mitigación la política de mitigar son muy costosos para la sociedad es probable que tengan poco impacto en el clima tiene un gran efecto en la sociedad pero muy poco impacto en el clima y en nuestro libro hay varios economistas que abordan este punto y demuestran que cualquier intento de mitigar el clima reduciendo la emisión de CO2 no ha sido exitoso porque la emisión de CO2 ha aumentado y siguen aumentando desde 1990 siguen aumentando así es que nadie pudo parar el aumento de la CO2 a pesar de que Europa hubo en Europa hubo una reducción de la emisión de la CO2 pero en el resto del mundo en China India y demás hubo un gran aumento de las emisiones es muy probable que la política de mitigar no va a ser eficiente solamente va a dañar a la sociedad occidental y no hará nada para afectar el clima por lo contrario la política de adaptación va a ser exitoso muy exitoso y se puede aplicar en todo el mundo y especialmente donde se requiere con eso lo dejo ahí bueno muchas gracias tenemos muchas preguntas que nos han llegado y entiendo que si alguien de los panelistas tiene algo que decir en respuesta quiero tomar nota de eso y si no quiero plantear otra pregunta que es una pregunta general y quiero indicar que tengo una pregunta específica para el doctor Goyakov y una también para el doctor Goyakov pero voy a ir a la pregunta general primero esto viene de Lev o de Nick y está preguntándole al panel lo siguiente en vez en base al postulado que los descubrimientos humanos siempre seguirán sin fin y las leyes de la naturaleza asociadas a las mismas nunca cambiarán es posible asumir que las leyes de la naturaleza seguirán cambiando si es que también asumimos que la humanidad llegue al límite de su investigación y sus estudios quien le entra a esa pregunta yo diría que yo no creo que hay no hay ningún a esto uno se puede remontar a Nicolás de Cusa sobre eso también que uno está trabajando con el desarrollo solamente para si el hombre deja de desarrollarse si deja desarrollarse probablemente dejaría de existir en tanto especie por las leyes por la manera que funcionan las leyes de la densidad del flujo energético y yo no creo que va a ocurrir no tenemos por qué asumir que va a ser así no conocemos también las leyes de la naturaleza probablemente vamos a ver que esa ley va a cambiar regresamos a esta idea del cambio del espacio del que hablaba Bernatsky bien indicó si uno estudia el nivel microscópico es diferente al nivel microscópico y al ir más allá a las galaxias es posible que encontremos diferentes formas de legitimidad de leyes del espacio y tiempo y ese concepto varía también y creo que esto es lo que decía el señor LaRouche cuando habla de la geografía rimaniana entonces este va a ser un proceso continuo sin fin yo no creo que haya un punto final de aquí si uno es teólogo y uno lee Teilhard de Chardin la idea de la atmósfera bueno entonces se llega a ese punto omega pero para el hombre yo no creo que exista el punto omega estamos hablando de alteras continuas en la medida que vamos avanzando en las galaxias y no hay por qué pensar que hay algún tipo de punto final por lo menos desde un punto de vista científico desde un punto de vista teológico o filosófico bueno quizás pero esto Bernatsky lo rechazó y creo que desde el punto de vista de la ciencia este no será el caso tengo una pregunta para el Dr. Pullenetz y esto es de Kynan y él pregunta lo siguiente Dr. Pullenetz sé que usted ha hecho mucho trabajo respecto a ciertas tecnologías que el hombre puede usar para estimular la lluvia la precipitación en particular los sistemas de ionización poca gente sabe que hay investigaciones en este campo y que los procesos de clima y de tiempo se pueden controlar de esta manera en base a las presentaciones de los científicos italianos de cómo nos entiende el problema ¿puede hablarnos un poco más de su investigación en este sentido? ok muy bien los procesos de ionización ocurren siempre en el clima por ejemplo la formación de nubes en el planeta depende del flujo de rayos galácticos porque ionizan las moléculas en la atmósfera y estos iones empiezan a volverse el centro de la condensación de agua y la formación de nubes entonces existen tecnologías que se han propuesto simplemente repiten las leyes naturales y utilizan los rayos cósmicos para la ionización desde arriba creamos aparatos que producen ionización desde abajo y luego los núcleos de condensación suben y también pueden crear nubes o saben que la electricidad tiene dos aspectos dependiendo de que potencial se pone en el aparato positivo o negativo no puede dispersar las nubes o crearlas así es que esta tecnología se utilizó para combatir las sequías en México creando precipitación artificial para combatir incendios forestales en la península de Yucatán y creo que se aplicó en otros países también en Arabia Saudita en Australia y otros pero en general los meteorólogos tradicionales no aceptan esto así es que la tecnología no se desarrolló ampliamente las compañías que se crearon para producir estos aparatos perdieron su financiamiento y la actividad por lo tanto se detuvo disculpe ok thank you and this is the question for let me say I see that laws of nature does not do not change las leyes de la naturaleza no cambian nosotros conocemos estas leyes pero no de manera final conocemos las leyes como aproximaciones de la realidad y cuando tenemos nuevos descubrimientos cambiar nuestro conocimiento pero no las leyes del universo ok muy bien ahora voy a hacer una pregunta al doctor Boyakov y tal vez haya comentarios de lo que se ha dicho esto es de Peter Martinson al doctor dice saludos usted dio una entrevista a la revista siglo XXI 21st century y habló del trabajo de sobre la radiación mitogénica que lo descubrió el científico ruso en el siglo XX que es la radiación que emiten las células vivas como parte del proceso en esa entrevista usted mencionó que de que esto va a crear cierta mitosis por la hay energía para cosas existen 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 como un flujo de reyes con rayos cósmicos galácticos que pasan a través de nuestro sistema solar y entran a la atmósfera de la tierra este flujo cambia debido a la actividad solar y a los movimientos del sistema solar a través del disco a través de la vía láctea a tu a tu parecer es posible que el flujo cambiante de los rayos cósmicos galácticos interactúen con la actividad celular en maneras de la radiación mitogénica de Gurbich muchas gracias por esta pregunta y vamos a discutir sobre varios problemas si de hecho yo publiqué tres documentos en la revista 21st Century Science and Technology y uno fue que se llamó las bases científicas del nuevo paradigma biológico en 1999 y el otro fue sobre la diferencia entre los sistemas no vivientes y los vivientes y las y luego el otro artículo se publicó en el 2011 sobre los sistemas de carbono y tuve una colaboración durante mucho tiempo con 21st Century y siempre trato de ser breve de hecho la división de las células esto es catalizado y este lo descubrió Gurbich y también con los protones de baja intensidad que son singulares en nuestro que los desata nuestro cuerpo con una reacción química el doctor mostró que esto también en el desarrollo de sus estudios se mostró que hay una hay una acción que cuando hay partículas betas de alta energía que se originan en el agua pueden trabajar como fotones de ultravioleta que hay un flujo de fotones ultravioletas y esto fenómeno también no solo a resuelve la subdivisión mitogénica de hecho la materia viviente la sustancia viviente que hablamos aquí así que tenemos en nuestro cuerpo contiene elementos radioactivos que se desbaratan de 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 acuerdo con esta con esto que y el potasio la concentración del potasio se concentra es radioactivo y se mostró que el potasio si el potasio no se encuentra el sistema viviente decae y probablemente también se hay otros elementos que juegan un papel y también la radiación del sol las partículas del sol etcétera yo no creo que pueden afectar directamente lo que sucede en nuestro cuerpo pero lo que realmente hacen es producir el dividen el agua separan el agua que como dijo Bernaski está en la atmósfera en el agua líquida líquida está en la superficie en las profundidades y la actividad solar afecta esta agua de hecho uno de de los resultados de este efecto es la apariencia de radicales super excitados sobre la ionificación del agua se habla de iones negativos que un científico ruso demostró Shishevsky hace más de 100 años que sin estos estos iones negativos en el en el aire que son iones de oxígeno no podríamos regular y esto regula nuestra actividad y esto lo lo que la la persona anterior que habló a mí estaba hablando es así que espero haber contestado su pregunta de las partículas beta son muy necesarias no podemos vivir sin ellas y no podemos vivir sin la ionización del aire y la ionización del agua de hecho y ahora se habla de las leyes de la naturaleza la gente entiende sobre las leyes es la ley que se adoptó por las academias de ciencias que consideran que se sientan que exige dicen esto se adopta como una ley y cuando adoptan esta ley consideran que esta ley es autónoma de hecho yo estoy simpatizo más con la idea de hubert de que no es sobre las leyes de la naturaleza pero la ley considera que es una ley eterna la ley de la conservación de la energía y ahora podemos entender que somos alrededor de 20% de energía y el resto que no conocemos se le llama la energía negra esta es la ley de conservación tenemos necesitamos poca energía para la práctica general no podemos usarla para entender los actividades del universo y sabemos que la real regularidad de la naturaleza en otras formas hay una evolución de la no solo de la ley de la vida pero también la energía tiempo espacio también hay una evolución de la energía tiempo espacio materia y vida y se se le puede llamar una coevolución y y no sabemos de dónde va a provenir esa evolución pero están cambiando constantemente y están cambiando la meta y los hábitos están cambiando y las leyes humanas también tienen que ver con la evolución de la sociedad lo que llamamos las leyes de la naturaleza evolucionan continuamente y no podemos llamarles leyes que no cambian así que estoy de acuerdo con que no hay leyes fijas sino que hay procesos hay los hábitos de la naturaleza son procesos y nosotros somos parte de esta naturaleza evolutiva podemos cambiar en principio se puede cambiar en principio no tengo una receta de cómo hacer esto pero el principio existe muy bien tengo una pregunta que voy a poner aquí voy a hacer aquí que tenía que quería hacer que los y voy a resistir hacer un comentario porque no debemos hacer esta pregunta es para ti Jason y cualquier más que quiera es de en el 2009 Lyndon LaRouche escribió varios artículos sobre la economía como historia es de Ernie Shapiro es él presentó un concepto sobre la dinámica como un principio universal que constaba contaba con todos los especies del universo estos son los principios interactivos y él propuso que la relatividad es un principio de la dinámica y como tal tiene los varios dominios por lo tanto no necesariamente incluía la velocidad de la luz como una condición límite sino parte de un dominio y y era para corregir a Einstein el trabajo de varios jóvenes bajo LaRouche llevaron a cabo el trabajo de Bernaski sobre el espacio tiempo y que era relevante para la hipótesis de LaRouche especialmente con la densidad de la economía física y la bio la migración de top de átomos biogénica de Bernaski que incluía al tiempo y que demostraba basado en esto y nuestras información sobre muchas especies los mamíferos el grupo creó una unidad de energía más a tiempo de Bernaski que piensa sobre las implicaciones de ese descubrimiento para el futuro de la biología y la ciencia más en general creo que era una hipótesis preliminar que no creo que sea verdadera quiero decir sobre la pregunta lo que Ernie está refiriéndose es que al mirar hay entre las clases de animales y por ejemplo reptiles y otros animales en general en general los reptiles en promedio tiene cierta energía que usan por gramo por gramo masa del cuerpo etcétera y hay algo similar sobre los los las aves y eso es lo que se menciona sobre Bernaski los análisis preliminar y preliminares usando las tasas metabólicas y también el nivel el el periodo de vida sugieren que para la clase de mamíferos como tal había un nivel característico en términos de Bernaski de un análisis un nivel de energía masa tiempo para ellos como en totalidad la razón de mirar a esto es que el metabolismo crece con el tamaño de un organismo pero no de manera lineal con su masa corporal de manera similar en los hay algo que crece también y en en algunos casos el la tasa de crecimiento es tres cuartos y otro es una a la cuarta potencia y si combina sobre el metabolismo para el periodo de vida quiere decir que estos potencias tendrán una unidad y se llegará a una unidad de espacio tiempo materia que directamente se relaciona no solo a la masa o al tiempo solamente pero a la masa al tiempo para tener una naturaleza cuantizada de la vida y que cuando miramos a la vida como algo cuantizado la gestación del tiempo habría un número que la caracterizaría a una clase de animales y podemos ver durante tiempo evolutivo que hay un flujo de energía mayor y de materia como discutimos antes en este panel con eso estoy de acuerdo pero cuando estaba estudiando esto para escribir este artículo que está en este ejemplar de Leonora que acabamos de publicar no puedo concluir que es justo decir que hay un número que caracteriza a los mamíferos en su totalidad hay muchas variantes dentro de las clases de animales por ejemplo entre los animales entre los pájaros y las aves que no vuelan los que vuelan hay una diferencia muy grande creo que es una manera útil de ver la densidad del flujo energético cuando se aplica al proceso evolutivo durante un periodo de tiempo es razonable estoy intrigado sobre la hipótesis de un tiempo cuantizado como Bernaski pero para mí la capacidad dentro de las clases es la la variante entre las clases es tan grande que no puedo decir que no podemos decir que un número caracteriza la vida para una clase en el nivel de una clase de en su clasificación eso es lo que de esa manera pienso al respecto muy bien creo que esto muestra que el propósito de nuestra conferencia que son hacer las preguntas y explorar las ideas lo que es importante y tenemos otra pregunta esta es para para varias personas desde Michael y él dice esto el panel ha saltado de la biosfera a la noosfera sino omitiendo la tecnoosfera la noosfera está se encuentra en la conciencia y de las el pero la traducción de la conciencia en la generación de la noosfera es nuestro primer punto y nuestra prioridad en el descubrimiento de conocimiento segundo porque no se menciona la tecnoosfera en este panel o se le ve como algo como si fuera la noosfera gracias espero escuchar su respuesta quien quisiera contestar esto veo que algunas risas creo que está incluido en la noosfera porque los el proceso básico es el proceso creativo el el pensamiento de la mente y cuando se transmite a una y se implementa prácticamente se vuelve como dijiste la tecno la tecno la tecno pero el procedimiento básico es el proceso creativo se debe entender que Bernaski también pensó sobre esto mucho y él llegaba aquí y decía de repente ya no estaba pensando de una manera directa sino que los pensamientos le surgían y se daba cuenta y tenía este momento de ajá y ese también es el caso en los experimentos que la gente hacía con el fuego y alguien dijo hace años y esa es la clave se le llama lo que le llaman la tecno sfera hoy día creo que da una impresión equivocada de la naturaleza del desarrollo científico esta idea de que hay quienes están trabajando estos expertos de computadoras y están creando nuevos dispositivos pero el principio es es un individuo que tiene la una idea creativa y es donde empieza el resto es simplemente historia es simplemente implementar mucha creatividad debe estar involucrada en la ingeniería también en el proceso de ingeniería pero sabemos que esto cubre esto como el desarrollo de la industria muy bien puedo agregar algo yo creo que la tecno sfera es un lleva nuestro conocimiento de conciencia y algunas veces algunas personas presentan la no sfera como como algo en el ambiente y no está en el ambiente está en los productos que hacemos cada día y toda la industria es la que lleva nuestro conocimiento por porta nuestro conocimiento es parte de la no sfera es una parte muy importante condensando los productos de nuestro cerebro básicamente voy a tomar una última pregunta y después regresaremos a los miembros del panel para que hagan un resumen esta pregunta es para el doctor voy y también al profesor es capeta y dice esto es de amber en el campo de la química inorgánica se enfatiza la medición estática de la tasa molecular y el cambio de las moléculas podría ser esto un error también está la excitación de la molécula de carbono que tiene este modelo tiene provoca nuevos estados de la materia los los malthusianos también usan el compuesto del CO2 aislado para y lo presentan como un tóxico sin incluir el conocimiento de que el carbono existe en los sistemas vivientes cómo podemos superar esto con respecto al no equilibrio y también mencionaste a Erwin Bauer en 1935 que dijo y eso sería mejor si se entendía mejor esto es para ti doctor profesor Boykoff y también el profesor escapeta gracias por esta pregunta si parece una contradicción entre la química inorgánica de la universidad y los procesos vivientes es la es una contradicción entre la estática y y el enfoque dinámico a la ciencia es más fácil estudiar fotos que estudiar el contenido de una película pero pero una meta que cambia continuamente desde tiempos recientes cada vez más se pone atención y hay más técnicas que originan que se han originado que que el cambio el camino cambia continuamente y también las cosas interactúan entre sí y nuestro enfoque a la química normal se vuelve cada vez más anticuado que estudia los cambios continuos incluso de las soluciones químicas de las reacciones químicas etcétera y las interacciones entre las diferentes sustancias pero de este punto de vista bauer la definición de bauer de los sistemas vivientes de se eran en un no equilibrio estable describe un el cambio el 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 rango del tema entonces prácticamente todo se vuelve en este estado de no equilibrio estable este es un punto de vista que se conecta cada vez más con Bernaski que lo que no es fijo pero que declaró que la vida el el estado inanimado inanimado es animado es el principal y el estado inanimado es un producto de la sustancia viviente o de la materia viviente así que el problema en nuestro sistema de educación que continuamos enseñando a los estudiantes sobre el origen de la vida y yo y muchos profesores de biología que creen en las ideas de Bernaski que esto es una idea equivocada no hay un origen de la vida la vida existe como como la energía como la materia como el tiempo así que la vida es del mismo nivel y esta vida es lo primario entonces las cosas no vivientes son secundarias y nosotros lo observamos prácticamente cada día cuando vemos que las cosas vivientes se convierten en cosas muertas pero no vemos nunca que las cosas muertas se convierten en cosas vivientes así que el problema es que debemos cambiar nuestro nuestro método de investigación de los estudios del estado de los del estado estacionario o fijo y empezar con el proceso esto no es muy fácil creo que es algo muy difícil debido al sistema de educación muy bien profesores que apela tiene algún comentario si tengo un comentario sobre el CO2 y el monóxido o el dióxido de carbono desde el punto de vista biológico es obvio que el CO2 es el alimento de las plantas sin el CO2 la vida no podría ser posible en nuestra tierra antes el el CO2 por lo tanto no es tóxico no es un contaminante no es peligroso para la vida humana de ninguna manera y es simplemente es un gas verde yo le llamaría es el gas más verde que existe porque si en el CO2 no habría vida así que es muy importante porque la gente dice hoy día que el CO2 es un contaminante la gente dice solo porque hay esta afirmación de que el CO2 es un gas de invernadero y y todos los gases de invernadero pueden contribuir al calentamiento de la atmósfera pero el CO2 no es el gas más importante el vapor de agua es el gas más importante de gas de invernadero las nubes tienen una manera de controlar el cambio climático de muchas maneras ahora porque el CO2 podría ser peligroso entonces es un producto de los modelos de computadora son los modelos de computadora los que alegan que el CO2 es peligroso y y dicen que porque el modelo de computadora dice eso entonces yo predigo que va a haber un alto equilibrio que se que se mide en función de la duplicación del CO2 en la atmósfera pero como dije antes es muy probable que la mayoría de estos modelos están equivocados porque las porque el CO2 no puede el aumento del CO2 en la atmósfera no puede calentar a la atmósfera tan rápido para hacer el cambio climático peligroso a nuestras sociedades y esta idea de que el CO2 es peligroso es solamente una hipocresía conectado con el modelo modelos que están fracasando así que ese es mi mensaje en esta situación no podemos ignorar que el CO2 es el alimento de las plantas que el CO2 el aumento del CO2 en la atmósfera tiene un aumento de en la producción agrícola el clima se ha vuelto más verde en los últimos 50 60 años debido el CO2 es alimento así que tenemos que entender que el CO2 es algo bueno aquellos que dicen que el CO2 es malo lo dicen porque creen en los modelos de computadora que están fracasando y ese es mi mensaje muy bien tenemos unos 15 minutos para pasar a las conclusiones ya que son seis los ponentes eso les da tres minutos a cada uno por favor el doctor Pulinets pues si desea hablar primero me alegro mucho que hayamos celebrado esta reunión por primera vez es un enfoque serio de Bernaski en occidente y la con esta conversación vemos un adelanto real yo propondría que esta intervención se haga regularmente para seguir adelante con este progreso muchísimas gracias caballeros ha sido una conversación muy interesante y les deseo a todos lo mejor y hasta nuestra próxima reunión muchas gracias profesor cafete si me gustaría agradecerle a usted por invitarme a mí y reitero el mensaje que procuro difundir con con este libro desafortunadamente el libro es en italiano luego no todos podrán leerlo y creo que es un libro muy útil porque se refiere a todos los aspectos relativos al al clima tanto los aspectos tanto científicos como económicos financieros etcétera como interactúa el clima con los seres humanos me parece que es muy importante que la gente entienda las las cosas ficticias que se propagan en los medios de comunicación la prensa realmente no corresponden a la verdad y son una trivialización del tema porque el el clima desde el punto de vista científico es sumamente muy complejo no se trata de si dióxido de carbono que si hay más que si hay menos que eso explica el cambio climático no por otra parte la gente tiene que comprender también los aspectos económicos y financieros en la la el papel de la especulación financiera por ejemplo juega un papel importantísimo la gente necesita entender que estos son temas muy reales y muy peligrosos y esperamos poder impartir esta distinción bien muchas gracias profesor escafete quiero que sepa usted hay rumor de una conspiración de que supuestamente ese libro podría publicarse en inglés no estoy no le puedo revelar los orígenes de esta conspiración pero quizás escuchemos algo pronto Bill Jones adelante quisiera señalar que lo que hicimos hoy tiene tres aspectos importantes lo primero es difundir el mensaje a occidente de lo que es el verdadero Bernaski porque realmente no se entiende y yo creo que hemos cumplido una tarea importante prestando ese servicio también hemos introducido la relación entre la Ruche y Bernaski que tampoco se conoce en occidente y me parece que si hubieran sido más contemporáneos de lo que realmente fueron seguramente si la Ruche hubiera visitado a Rusia y Bernaski estuviera vivo se hubieran identificado esto también es muy importante esta relación que subraya no solamente su papel como líder político de la Ruche sino como pensador científico que se que se ve muy claramente y en tercer lugar tenemos un grupo de científicos de Rusia Italia y también por la tarde tendremos de Egipto Estados Unidos Sudáfrica es algo que no sucede por estos por estos tiempos por la bifurcación que se está procurando entre otros por el gobierno de Biden por dividir el mundo creo que hemos dado un paso importantísimo en mostrar que ese no es el camino es la dirección el rumbo el sentido que lleva este esfuerzo es que este es un mejor modelo de paradigma que el que actualmente pero profesor voycoff sí sí yo también quiero agradecerle a los organizadores de esta brillante conferencia en primer lugar estoy completamente de acuerdo con el profesor pulinets en que la conferencia o estas charlas o simposios dedicados a Bernaski son de la mayor importancia y quisiera también agregarle a esto que es la la importancia de Bernaski no solo es desconocida en el occidente sino también por la parte oriental de de hecho Bernaski murió si no me equivoco en el 1943 pero su obra solo vino a difundirse en los años 60 o sea habían pasado más de 15 años de su muerte y como biólogo profesor de la de una facultad de biología yo diría que tenemos que entre nuestros estudiantes de biología el conocimiento de Bernaski es muy escaso y no saben realmente el contenido de su obra luego estas estos simposios realmente son sumamente importantes porque aparte de lo que sepamos o no sepamos de Bernaski ya ha habido evolución y transformación para que continúe esta transformación de la biosfera a la nosfera no podemos separar a la sociedad en compartimentos estancos este es un proceso que avanza y entre mejor conozcamos las ideas el pensamiento de Bernaski mejor entenderemos este nuevo estado de la humanidad y podremos liberar más energía de esta condición artificial de separar a la humanidad y constituir en cambio una humanidad unificada gracias doctor el micrófono yo coincido con lo que han dicho los demás realmente esto ha sido un gran placer y habría que repetirlo y también en cuanto a impartir un mejor conocimiento de Bernaski es una perspectiva muy prometedora por lo menos basado en algunos proyectos que conozco quizá en pequeña escala pero sí me gustaría agregar y no puedo resistirme agregar esto a la conclusión uno de los aspectos es que los términos que usamos para comunicar las ideas suelen cambiar con el tiempo si vemos lo que hizo Mendeleev en la creación de todo un nuevo idioma para la química para resolver las las deficiencias con términos físicos para describir lo que lo que son propiedades físicas por ejemplo la idea de elemento no tiene características a parte de la física se necesita pues un nuevo idioma en cuanto a la conservación de la energía por ejemplo cuando se aprobó esa ley la energía nuclear era desconocida entonces hace falta una enmienda a las leyes de la bien se conserva la energía sí pero qué hacemos con esta nueva forma de energía yo pregunto era correcta la ley inicialmente cambio la ley o cambio nuestra comprensión de la misma que fue era correcta o quizás todas estas leyes son pasos en un proceso son estados fases provisionales y el último el último comentario que tengo sobre la obra de Bernansky está en la obra de Einstein en la definición de energía materia y fue algo que estudió Bernansky no es un libro muy largo y se consigue en Amazon y Bernansky habla explícitamente de cómo la aparición de estos términos básicos transformó nuestro enfoque de los temas quizás podríamos iniciar grupos de discusión y me gustaría proponerlo gracias bien Helga el micrófono quisiera también expresar mi regocijo por esta reunión y es muy curioso estos rumores que se escuchan yo también he escuchado algunos rumores sobre la traducción del libro de Marras así que sí confirmo que es un rumor por otra parte me parece que es una gran idea impulsar impulsar grupos de discusión de Bernansky y la Roche una maravillosa forma de atraer científicos de todos los continentes para que participen y así sustituir la cultura de la cancelación por una por una verdadera por un espíritu de cambio me gustaría agregar algo también a lo dicho y es que quisiera introducir también no solamente la cuestión de la función del cerebro sino la función de la mente que no son idénticos pienso yo que el cerebro vendría a ser el mecanismo por el que se dan todas estas funciones pero la mente humana me parece a mí algo más grande y esto nos conduce al asunto de que una de las áreas más importantes de estudio es el de la creatividad que obviamente es el componente esencial del concepto de nodosfera que es lo que constituye creatividad en los seres seres humanos y que es lo que da lugar a la creación de lo nuevo lo que lo que no existía lo que puede eh eh lo que permite la humanidad dar un paso más adelante en la legitimidad del universo así que el estudio de la composición la creatividad el contenido de los eh descubrimiento de los principios fundamentales la calidad de de del genio creo que el la el genio eh es la el componente principal de la esencia de la de la naturaleza humana les agradezco a todos y efectivamente nos vemos en la próxima muchas gracias Helga Bill Jones Jason Ross eh profesor Sergei Polinets profesor Vladimir Boyakov y profesor Nicola Scafetta Helga Marrush les agradezco a todos su participación en esta primera sesión del de la conferencia de Bernadke y concluyo con un comentario de un colega italiano tanto para esta eh la ingeniosa y genial Marie Marie decía no hay nada que temer en la vida solo hay que entender la segunda sesión será economía física desarrollo de la noosfera y comienza en unos 23 minutos así que los que necesiten eh tomar un trago de agua o cualquier cosa eh puedan pueden regresar y eh unirse a nosotros próximamente gracias salve con sí ha y y y o en Gracias por ver el video